El Centro de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. Tenemos tiempo como para hacer un recorrido que calculo va a ser bastante largo porque tenés mucho para contar. Así que la idea es empezar bastante atrás. Me gustaría que cuentes algo sobre cómo definiste empezar a estudiar psicología, tus inicios en la Universidad de El Salvador. Conta algo de esa época, si podés. Bueno, en realidad ya no tenía una orientación definida hacia la psicología. Más bien era hacia la filosofía, a partir de algunas, digamos, impresiones que uno va recibiendo en el secundario. Yo ya era bastante lector, un poco autodidacta en esos años. Y en realidad fui a la... y tenía idea de que en realidad filosofía y psicología formaban parte de la misma facultad en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Y fui a la Universidad de El Salvador a verificar. En realidad me orienté hacia las universidades de El Salvador porque yo venía, digamos, toda mi educación desde la escuela primaria había sido en colegios católicos. Y ahí descubrí que había una carrera de psicología separada, digamos. Y entré a preguntar, me acuerdo que estaba en esos años era el secretario de la facultad, que es una figura que después descubrí que tenía una actuación política, que era Agustín Santa Cruz. Y conversando con él me atrajo, digamos. Con esos años en que uno está demasiado por ahí permeable a lo que puede venir de la influencia, buenas o malas, digamos, que recibe de la gente que le cae bien. Así que ahí nomás decidí anotarme, digamos. En fin, yo iba más bien con la idea de que iba a estudiar filosofía. Eventualmente, sí, la psicología parecía como algo que podía ser una derivación y terminé una carrera que era específicamente de psicología. En un régimen como el de la Universidad de El Salvador, que es un régimen con pocos alumnos y que se parecía bastante en ese punto a una continuación de secundario, en el sentido de que eran grupos chicos, nos conocíamos todos, cursábamos todos los días. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? ¿Tu inicio de estudios ahí? A ver, estamos hablando, y digamos, del... fines de los 50, principios de los 60, ¿no? 59. No, a ver, yo terminé en el 60... no, no, perdón, comienzo de los 60. 62 habrá sido, por ahí, alrededor de 62. Después, bueno, del elenco de profesores, yo, si hoy tengo que hacer un balance más bien intelectual, considero que no recibí casi nada, o no me quedó casi nada, pero de cualquier manera, para mí era todo un... digamos, iniciarme y ponerme en contacto con un mundo completamente nuevo. Bueno, recuerdo, sí que me impactó mucho, había algo así como un curso introductorio, había como un curso introductorio que, yo no sé si abarcaba varias carreras o varias facultades, porque sí recuerdo que me impresionó mucho una profesora, que en realidad lo que daba era literatura, y que de pronto me... bien, un curso, por lo menos, eran pocas clases, era un curso introductorio, ni siquiera que yo sepa tenía carácter curricular, y que... es como... empecé... recuerdo que me impresionó mucho la referencia de la lingüística, cosa que yo tenía ni idea de ir a buscar algunas cosas. Yo era en ese sentido, ya venía siendo así, de ir a las fuentes, por suerte mi padre me ayudaba, ya compraba muchos libros en esa época, ¿no? Entonces, me acuerdo dos cosas, había venido a comprar el libro de Saussure, y una obra de Ionesco, que era el Rhinocerontes. Rhinocerontes o el Rhinocerontes, no me acuerdo cómo se llamaba esa obra. En ese momento era como muy... era como muy la vanguardia, digamos, ¿no? Es decir, que de pronto para mí, que finalmente, yo venía de una casa de una familia que no era intelectual, en mi casa no había muchos libros, y si lo sabía, porque sí, mi viejo era un lector, mi madre también, pero más bien era novela, digamos, de abrirme, aunque sea en el reducto más limitado que podía ser la Universidad de Salvador, pero a un mundo de la cultura y de la cultura intelectual que además tenía poco que ver también con los colegios católicos a los que yo había ido, porque ahí la referencia al catolicismo, a la religión, a todo eso, la verdad que no se veía por ningún lado, y en general los profesores, salvo en el caso de teología, porque había una materia de teología, eran profesores laicos, y su perspectiva básicamente era esa, en fin. Así que yo diría más bien que el salto ahí era como el salto a introducirme a una dimensión de la cultura intelectual nueva, y bueno, en ese sentido lo reconozco quizás como el punto de partida de un camino que después empecé a recorrer más, por mi propia cuenta. ¿Y por qué el Salvador y no la UBA en ese momento? Hay algo que digo que pesa a la tradición familiar, porque yo también me he preguntado más de una vez, y es como que bueno, yo venía de haber estado con los hermanos Maristas en la primaria, con los salesianos en la secundaria, y es como que inercialmente seguía ese camino. A pesar de que yo no era demasiado practicante de catolicismo en aquel momento, yo recuerdo que ya en el final del secundario había tenido como una crisis, digamos, pero bueno, sí, es una de las cosas que siempre de alguna forma me pregunté y no tuve otra respuesta que decir, bueno, ese era un poco el mandato que venía de, no solo de mi familia, sino de lo que había sido esa trayectoria previa. O sea, ¿no tenías expectativas, por ejemplo, respecto de figuras como Blecher? ¿Cómo surgió tu interés? No, ni idea, ni idea. ¿Cómo surgió después? ¿Cómo fue surgiendo tu interés por el psicoanálisis? No, no, eso sí reconozco, reconozco que ya en la facultad había un grupo que enseñaba, no sé cómo se llamaba, una psicología profunda, que eran tres cuatrimestres, tres materias, digamos, de gente que se había formado con, ¿cómo se llamaba? A ver, el titular, digamos, el cabeza de ese grupo era León Shaposhnik, y era gente que se había formado en la APA, o formaba parte de la APA, con Cárcamo. O sea, que venía de una formación psicoanalítica relativamente sólida, pero, digamos, de ese sector que vos conocés muy bien, marginado desde el punto de vista de su impacto sobre el psicoanálisis, quizás, no sé si hoy un poco más reconocida, aunque también esas cosas son sabidas, porque es sabido que Mary Langer en algún momento se analizó con Cárcamo, a pesar de las diferencias, etc. Pero, quiero decir, era ese núcleo. Entonces, Shaposhnik, había otro que a mí me impresionó mucho más joven, Alfredo Paineiras, y alguien que después, por lo que sé, llegó a ser profesor titular en la Facultad de Medicina, que es Farel, creo que, no recuerdo el nombre, Farel. Ese núcleo que enseñaba clínica y enseñaba psicoanálisis, y enseñaba Freud, era bastante consistente, bastante sólido. De cualquier manera, mi orientación inicial no fue hacia el psicoanálisis. Quiero decir, yo me interesaba, por supuesto, compré en aquel momento, me acuerdo, los tomos que se compraban. Lo bueno que tenía El Salvador, que yo estaba allí en el centro, digamos, de una cierta movida que incluía las librerías, y que incluía el cine, el cine arte, digamos así, lo rey, alrededor de Callao y Corrientes. Todo eso formaba parte de mi, digamos así, mi desplazamiento a la universidad era un poco también, digamos, como irme para el centro. Porque, finalmente, yo venía del Parque Patricio, mi primaria la hice en una escuela de Parque Patricio, la secundaria la hice en Constitución, digamos, que era el Colegio Salesiano Santa Catalina. Por lo tanto, esto era como estar en el centro. Pero, a lo que digo, mi interés inicial, y ahí sí, no sé muy bien, estaba más ligado a la fenomenología. No recuerdo haber leído, incluso ya recibido, seguía haciendo algunos cursos de la relación entre psicoanálisis y fenomenología, por ejemplo, con Guillermo Machi. Cuando Machi todavía no había hecho, digamos, su desplazamiento al psicoanálisis y lo que hacía era enseñar, por ejemplo, me lo conté, yo recuerdo haber hecho un seminario con Guillermo Machi y con un psiquiatra que también, digamos, se llamaba a sí mismo fenomenólogo, que era Flavio Núñez. No sé si en tus incursiones en la historia te has encontrado con él. Pero eso ya corresponde a un momento más de mí, en el que yo ya era graduado. Y la otra área en la que yo, porque yo rápidamente empecé también en la facultad a incorporarme a las cátedras como ayudante. Y la primera cátedra en la que me incorporé fue Rorschach. Yo era ayudante de una, había una cátedra específica. Además de las que enseñaban, digamos, técnicas proyectivas, había una cátedra bastante sólida que tenía la doctora María Cristina Melgar, que enseñaba a Rorschach. Así que yo llegué a ser ahí profesor asociado en Rorschach. Y la otra en la que me incorporé, pero es decir, ya después, ya en los últimos años, era una cátedra de dinámica de grupos. Y ahí también había hecho algunas experiencias, acompañando al que era en ese momento titular de dinámica de grupos, que era Juan Cabo. Entonces, quiero decir, por lo tanto, mi primer trabajo, digamos, de lo que yo empecé a vivir profesionalmente, estaba muy ligado a las tareas de psicodiagnóstico. Yo hacía bastante psicodiagnóstico, justamente por mi relación con María Cristina Melgar. Yo termino ingresando, ya ahí, recién recibido, al Hospital Borda, y las relaciones que ahí se abren con algunos psiquiatras, recibía más bien derivaciones para psicodiagnóstico. Así que ese fue... Y algún trabajo, ahí con Juan Cabo, recuerdo que hicimos algunos trabajos que él me llevaba como auxiliar, ahí ya sí, en trabajos que él hacía de grupos, sobre todo en empresas. Bien. Y ahí, en ese momento, o sea, ya graduado, que empezaste con el psicodiagnóstico por un lado, el interés con la fenomenología por el otro, ¿cómo fuiste pasando más para el campo de la clínica, digamos, la clínica a secas, digamos, sin el psicodiagnóstico de por medio? Bueno, en principio, yo ingreso, ya te digo, muy joven, muy apenas recibido, a la sala del Borda, que era además la sala de la cátedra. En ese momento había una sola, ahora no, pero en ese momento había una sola sala, cátedra, digamos, de psiquiatría, de clínica psiquiátrica, que era el servicio número nueve. Entonces, bueno, ya ahí, obviamente, empiezo a tener una relación más directa con la clínica, aunque en ese caso, bueno, era la clínica, la clínica más ligada a casos de internación, pero por derivación siempre empiezan a aparecer algunas intervenciones que tienen que ver con pacientes externados o con pacientes externos, etc. Por otra parte, yo no tenía la, y además hubiera sido profesionalmente, digamos, incongruente plantear que mi trabajo profesional iba a ser reducido al psicodiagnóstico, por lo tanto, en algún caso, empiezan a aparecer algunas derivaciones y yo empiezo a hacer un trabajo, pero que en ese momento no se orientaba el psicoanálisis, si bien yo me formaba, en fin, sino a una clínica cara a cara. Ahí es donde yo empiezo a leer y a encontrar cosas que circulaban en ese momento, por ejemplo, el libro de Blecher o las obras de Blecher en general o de o lo que en aquel momento empezaba a a llamarse como terapias de objetivos limitados o terapias breves o terapias breves, en fin, ese tipo, ese tipo de cosas. En algún momento veo la necesidad de hacer algunos cursos de formaciones en psicoanálisis y yo lo hago a ver con eso fue bastante después, ¿no? Porque yo empecé porque eso eso va siempre ligado un poco a otros intereses también que se ligan también a, bueno, que esos son los años. En esos años o poco después se empieza a tener un compromiso militante, digamos, en la relación entre mi condición de psicólogo y mi trabajo profesional se liga también a intereses por la filosofía, por las ciencias sociales, en fin, que van ligados a esos compromisos, ¿no? Pero hay un hay un momento más bien tardío, yo no podría precisarlo, en que yo comienzo, sí, ya, a orientarme al psicoanálisis. Sí, yo recuerdo, yo empecé a hacer algún curso con Osvaldo de Bríez, a quien seguramente vos conocés, y después yo me acuerdo que yo ya controlaba con él, él fue la persona con la que yo supervisaba mis primeros casos. Pero también, Osvaldo también, por lo menos en ese momento, en ese momento tenía una orientación que se ligaba a un encuadre, digamos así, ajustado a la condición o a los problemas, aunque, desde el punto de vista de la teoría, el sostén fuera el psicoanálisis. Yo no recuerdo bien, pero él escribe algunas cosas en la revista Argentina de Psicología, ahí ya estamos en finales de los 60, comienzos de los 70, si no me equivoco era terapia de objetivos delimitados, había una denominación en la que si vos ves en esos años había como una idea que sí era de impronta blegeriana, aunque quizás no necesariamente citaba a a a a a a a que tenía que ver con la idea de que el psicoanálisis estricto, ortodoxo, digamos, había como cierta como cierta posición más bien crítica entre el psicoanálisis ortodoxo, tres veces por semana, en fin, como que eso parecía como un encuadro demasiado rígido, entonces distintas variantes que buscaban ajustarlo más a terapias con objetivos o con o con límites determinados. Ahora, ese fue mi primer momento, después fue un momento segundo ya de formación más específicamente que iba del psicoanálisis a la filosofía que fue con Ciarreta, eso yo creo que ya fue si no es empezando la dictadura un poco antes, por ahí ya, o sea, avanzado mediado de los 70, después de mediado de los 70. Antes de llegar a esa parte de mayor compromiso político de tu parte, el golpe de Unganía, por ejemplo, ¿ya te agarró adentro del hospital, estando en el hospital? ¿Recordás en qué situación te encontró a vos? Sí, a ver, yo en ese momento estaba, no, perdón, yo no estaba todavía en el hospital, no, yo entré, yo entré en el hospital, yo estaba trabajando, yo todavía no estaba recibido en el 66, pero, si no me equivoco, yo terminé de cursar en el 67, 68, donde sí estaba trabajando en ese momento era en el departamento de psicología industrial de Siam, de Siam Vitela, estaba en Avellaneda, o sea, yo empecé a trabajar ahí todavía antes de recibirme, había uno de los profesores de la facultad, que se llamaba, supongo que no vive más, Osvaldo Paulotti, que en realidad era un antropólogo, y él enseñaba una materia, de la cual recuerdo muy poco, pero sí recuerdo que la materia se llamaba psicosomatología, no sé bien por qué en un determinado momento que tenía más requerimientos de trabajo, y él dirigía este servicio de psicología industrial de Siam, que estaba allí nomás, la clínica además de Siam, que estaba ahí cruzando el puente en Avellaneda, y entonces me propuso y para mí era ideal, porque relativamente pagaban bien, fue mi primer trabajo digamos, rentado más o menos sólido, eso tiene que haber sido no mucho antes del 66, ahora ha sido 64, 65, y eso también reforzaba mi orientación al diagnóstico, porque en este caso sí, ahí eran más bien técnicas psicométricas, excepcionalmente algún tipo de psicodiagnóstico, pero era, recuerdo que era un momento en que se han tomado mucho personal y básicamente personal para el trabajo en la fábrica, entonces había todo un diseño de pruebas de habilidad, de ajuste, de no sé qué, de coordinación psicomotriz, en sí, para hacer como los informes psicotécnicos, digamos, para el ingreso y eran muchas personas que pasaban. Y después en el hospital ¿cuál era tu función? O sea, en el 66 yo estaba ahí, eso sí recuerdo, recuerdo, recuerdo el clima de cruzar ese día o al otro día, en fin, de cruzar el puente en medio de esa especie situación de como de falsa tranquilidad, como de quietud y al mismo tiempo darse cuenta de que era un momento en que estaban pasando cosas muy importantes. Yo estaba, no tenía para nada en ese momento una orientación política, en fin, pero la verdad que no, ni, obviamente no me gustaba, pero tampoco tenía una posición en ese sentido. Pero, perdón, vos me estabas preguntando algo. No, te preguntaba después en el hospital cuál había sido, cuál era tu función, tu estatuto dentro del Borda. En realidad el tema es así, yo empiezo como concurrente, bueno, o sea, como concurrente, ahí sí, ya graduado, empiezo como concurrente en el servicio, ¿qué era el servicio? de Eugenio López de Gomara, el servicio 23 del hospital. Eugenio López de Gomara era el marido de María Cristina Melgar, por lo tanto, lo conocía a través de ella, en fin. Y, a partir de ahí, en fin, empiezo a tomar relación con la gente de otros servicios, entre ellos Ramón Melgar, que a pesar de tener el mismo apellido no tiene ningún parentesco con María Cristina. Ramón Melgar, que era un viejo psiquiatra radical, digamos, con una actuación en el radicalismo, que era jefe de un servicio, no lo cual, pero uno de los servicios que estaba más en la parte más central del hospital, mientras que el servicio 23 es uno de los que está por el fondo. Y hay un momento en que Ramón Melgar toma la cátedra. La cátedra de psiquiatría estaba, en aquel momento, sometida a un concurso que no terminaba de resolverse, que es el famoso concurso en el que se había presentado Goldenberg y que quedó impugnado, etcétera. Y mientras no se resolvía, digamos, ese concurso, la cátedra era ocupada interinamente por los adjuntos. Entonces, desde un momento en que le toca a Melgar ocupar la cátedra y en ese momento él decide que quiere incorporar un psicólogo. ¿Qué quiere incorporar a un psicólogo? Es decir, su idea es que un psicólogo, de nuevo, para hacer psicodiagnóstico, básicamente tenía la idea un poco imposible de que todos los pacientes de ese pervisión tuvieran su psicodiagnóstico y en fin, que estuvieran refrendados a través de las técnicas de evaluación y proyectivas. Y entonces él consigue que la facultad de medicina, como se hace habitualmente, crea el cargo, llama al concurso, debo reconocer que seguramente es un concurso que no se publicitó demasiado, como suele suceder, porque ya se sabía quién lo iba a ganar. Bueno, en fin, así eran las cosas. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero no sé si han cambiado mucho. El tema es que así lo entro. Con lo cual, yo en realidad era concurrente al hospital y en ese sentido tenía, aunque sea administrativamente, una dependencia del hospital, pero mi cargo y mi renta eran de la Universidad de Buenos Aires. Por eso yo sigo teniendo un número muy bajo de legajo en la UBA, porque es un legajo que viene de 1900, no sé si, pero debe ser 68, más o menos. Yo he conservado ese número de legajo de aquel tipo. A pesar, obviamente, mi cargo no era un cargo docente, un cargo no docente, un cargo técnico no docente para hacer desempeñar mi cargo en la sala de la cátedra. Ahora, la sala de la cátedra era un servicio del hospital, tenía esa especie, esa doble, esa doble, digamos, jurisdicción, esa doble dependencia. Mi función ahí, y lo que Ramón Megar quería, es que yo desarrollara ampliamente una tarea del psicodiagnóstico de los pacientes, evidentemente empecé a hacerlo, pero bueno, había pacientes a los cuales era muy difícil someterlos de ningún tipo, como suele suceder, así que eso se fue haciendo y de algún modo quizá yo trabajaba más con los nuevos pacientes, con los ingresos, además, como suele suceder, él estuvo un tiempo, ¿no? Después siguieron otros adjuntos en la medida en que ese concurso nunca terminaba de resolverse, entonces recuerdo que estuvo Mauricio Noven, que era uno de los adjuntos, que estuvo un año, Carlos Sisto, que al mismo tiempo era director del hospital, estuvo un año, y Omar Ipar, también, en fin, no, y estuvo uno que era médico también de las Fuerzas Armadas, que era Fabregues, no recuerdo nombre, con lo cual, la relación inicial más cercana que yo tenía con el titular que fue con Melgar duró un tiempo, pero después ya mi relación ya no era tanto con el titular de la catedral, sino con el jefe de servicio, con el cual sí, yo tenía un trato cotidiano y diario, ¿no? Y dos preguntas, la primera sería hasta cuándo seguiste con ese cargo y después ya saliendo de lo que es la formación profesional, más bien, ¿por dónde fue tu formación intelectual y política, no? Bueno, yo seguí con ese cargo hasta el 76, en prioridad, en un momento cuando Ipar se hace cargo, cuando le toca a él, digamos, que fue un poco antes, me pide el cargo, me pide que renuncie, digamos, supongo que tenía alguien en que poner, ¿no? Yo me niego, en fin, ya, y entonces en ese momento, en fin, no me puede sacar, sigo un tiempo más, pero cuando se produce el golpe, ya sigo, pero bueno, en las condiciones en que estábamos todos y ahí adentro había un, había una, un clima bastante pesado, digamos, porque además había una interna en relación con los propios sindicatos, ahí estaba ATE y estaba UPCN, en fin, por lo tanto, todas las contradicciones políticas que se vivían en esos años estaban ahí presentes y Sixto, Carlos Sixto, que era el director del hospital con una notoria militancia en la derecha, digo, no sé su relación con la derecha del peronismo, pero era alguien que se conocía sus antecedentes, por lo tanto, yo de cualquier manera seguía, cumplía mis obligaciones en medio de ese clima, pero en cuanto se produce el golpe, sale una resolución, no sé si, bueno, vos no lo recordás, pero una de las primeras medidas en relación con la administración pública que toma la dictadura es una doble ley para limpiar, digamos, la administración pública, ¿no? Es por una parte, no sé si una doble ley, creo que en la misma ley se han habilitado dos formas de cesantía, ¿no? Una era una prescindibilidad, o sea, que habilitaba al Estado aplicar la ley de prescindibilidad y hacer cesar, y otra era una aplicación por razones de seguridad, que era obviamente mucho más grave, que imponía, digamos, imponía restricciones para volver a ocupar cargos en la administración pública, no sé por cuánto tiempo, etcétera. Bueno, casi inmediatamente en el hospital sale una lista, digamos, hay quienes se le aplican esa ley, donde había por supuesto personal médico y personal no profesional y bueno, yo estaba en esa lista a pesar de que ya te digo, en el hospital mi cargo no era rentado, pero de cualquier manera se aplicaba igualmente la ley. Entonces, esa era una situación que me hace ver y rápidamente al poco tiempo yo sé que uno de los que estaba allí, que yo conocía bien, que era Juan Carlos Rizó, que era un psiquiatra, digamos, con mucha actuación en la Federación Argentina de Psiquiatras y en la Federación de Psiquiatras de Buenos Aires, desapareció, es uno de los desaparecidos. De modo que ahí empiezo a ver que la cosa no es muy segura para mí y entonces yo renuncio, a mí no me llegan a aplicar cosas que también han mostrado las contradicciones de ese régimen, ¿no? Es decir, me aplicaron una cesantía por razones de seguridad que me impedían tener cargo público en el cargo no rentado, pero en la universidad, digamos, no sé, no lo advertieron y no me aplicaron ningún tipo de cesantía. pero yo me di cuenta que en realidad era mejor que irme por mi propia por mi propia decisión y presenté la denuncia, ¿no? Es más, se dio una situación muy curiosa y es que hubo un momento en que a Ipar Ipar estaba a cargo todavía de la cátedra y a Ipar le llega una digamos una no me acuerdo bien bajo qué forma administrativa si le aplicaban la ley de prescindibilidad o era una medida que nacía de la propia universidad y yo me acuerdo haber ido a verlo yo todavía tenía mi cargo y haberme ido a verlo y decirle mire, yo sé que entre nosotros nunca fue buena la relación pero de cualquier manera me solidarizo con usted por supuesto Ipar tenía sus contactos suficientes y esa medida fue revisada y él fue reincorporado rápidamente pero de cualquier manera eran esos años donde las cesantías y las decisiones administrativas corrían de ese modo bueno que yo entonces me encontré aunque ya no estaba en el digamos no iba más al hospital obviamente no me interesaba demasiado yo en el hospital no vivía pero sí perdía el ingreso perdía el ingreso en la de la universidad que era casi el único digamos ingreso que tenía en fin yo tenía también un ingreso porque en algún momento empecé a trabajar en la clínica Bonur también por mis relaciones con el con la red de psiquiatras que había comenzado a conocer en el en el en el en el Borda o sea que yo yo creo que en esos años no sé yo conservé el trabajo unos años un tiempo más no recuerdo mucho en la clínica Bonur pero ya no en la ya no en la facultad la otra pregunta tiene con mi con mi digamos mi formación política mi mi aprendizaje con la política bueno todo se precipitó muy rápido y quizás mi caso puede ser como caso ilustrativo de la de cómo digamos la historia cambia a los hombres más que los hombres cambian a la historia ¿no? siempre en esa alternativa entre el peso de las de los procesos digamos colectivos por así decirlo o de las decisiones individuales porque efectivamente si alguien me hubiera dicho a mí en 1966 que yo iba a terminar poco un par de años después ¿no? involucrado en la militares en un grupo de izquierda etcétera probablemente me hubiera parecido insólito y si de mano fue así yo ya estaba graduado pero seguía en la universidad porque seguía en la docencia digamos yo seguía en la cátedra dinámica de grupos y yo tenía digamos el propio decano que era en ese momento un jesuita que era este bueno ahora no me voy a acordar Pedro no me acuerdo ahora lo podemos confirmar después tenía una buena opinión de mí él enseñaba fenomenología era alguien que se había formado en Ovaina y enseñaba fenomenología y a mí me interesaban sus clases yo lo había seguido Moyano Pedro Moyano Pedro Moyano a tal punto de que en determinado momento cuando yo prácticamente era auxiliar docente en las otras cátedras me pone a cargo de un curso de ingreso que se daba allí estamos hablando siempre de esos años 67 68 por allí y ahí sí el proceso de radicalización se da en la propia facultad y ahí sí ya es un momento en que de un modo muy rápido lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires repercute y se conecta con lo que está pasando en la Universidad de Salvador porque uno se da cuenta que hay redes intelectuales políticas estudiantiles yo creo que hay movimientos estudiantiles muy importantes que conectan unas con otras yo recuerdo por ejemplo un momento en que además porque en la Universidad ya no digo ya no digo solo en la carrera nuestra sino en la en la Universidad de Salvador había un núcleo de jesuitas si no ligados al movimiento del tercer mundo por lo menos progresistas bueno entre ellos estaba Mujica Mujica había aunque Mujica no era jesuita pero Mujica fue 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 profesor yo tuve lo tuve a Mujica en una de las de las teologías y por lo tanto recuerdo por ejemplo para mí una asamblea de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que se realizó en el aula magna de la Universidad de Salvador porque no podían funcionar en la en la en la en la en la sede de la UBA ¿no? quiere decir que empezaron a haber ese tipo de conexiones y que probablemente tenían que ver también con conexiones que podían tener que ver por un lado eso lo digo ahora que conozco un poco en ese momento no sabía muy bien cómo con que el el mundo cristiano se radicalizaba no podía haber pero al mismo tiempo digamos esa radicalización generaba vínculos horizontales con las distintas izquierdas que dice entonces eso repercute en los estudiantes empieza a haber un movimiento en los propios estudiantes quizás había algunos profesores que promueven una que promueven una reforma en el sentido de que y en el sentido de que los estudiantes querían en la Universidad de El Salvador tener una participación parecida a la que los estudiantes tenían en la Universidad de Buenos Aires hay toda una movida que arrastra algunos algunos profesores hay asambleas reuniones etcétera yo allí la verdad que no no podría decir ahí sí quién me convence o cómo es que pero el tema es que yo me encuentro más bien en el núcleo de quienes digamos así promueven cambios por lo menos en la estructura de gobierno de la facultad con la participación y la incorporación de estudiantes de modo que ese es el momento en que yo de pronto me encuentro con algunos graduados que entonces participan como 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 graduados yo también en el graduado pero con algunos otros que no formaban parte del plantel de profesores que digamos que de alguna manera me ponen en contacto con lo que está sucediendo y en un determinado momento me encuentro en relación con un núcleo con un grupo que tiene que ver con el partido era un partido pequeño digamos de esos años que era Vanguardia Comunista para los que saben bueno Vanguardia Comunista es una de las sucesivas divisiones que vienen del viejo Partido Socialista y Partido Socialista de Vanguardia y Vanguardia Comunista en fin en el proceso de radicalización que se inicia en los años 60 por decir pero yo creo que en la medida en que estaba abierto como a esa radicalización en cuanto a mis propias ideas estaba como disponible probablemente quizás quizás no por el lado del peronismo en fin pero de alguna otra izquierda podía haberme también convencido y ahí comienzo entonces formamos ahí un primer núcleo y por eso es que en ese primer núcleo prevalece gente de la Universidad de Salvador porque ahí estaba Jorge Sevilla Beatriz Perosio como se llama Alfredo Smith en fin gente que venía de la de la Universidad de Salvador que nos reencontramos digamos en ese en ese en ese momento y ya hay un hay un momento en que ya no nos interesa demasiado lo que está pasando en la en la universidad eso genera un un conflicto con los profesores por ejemplo hay un grupo de profesores que no que resiste los cambios que se están produciendo con la incorporación de estudiantes etcétera y renuncian entre ellas María Cristina de Mesgar por lo tanto hay un momento en que yo me encuentro a cargo de la cátedra pero a partir de esa situación un poco atípica de que la titular renuncia yo no quería seguir en esos términos por lo tanto todo esto todavía es antes de la dictadura ¿no? yo renuncio yo ya dejo la Universidad de Salvador antes debe haber sido y hasta 73 74 no sé bien yo ya no no sigo en El Salvador y ahí sí me concentro más en mi en mi trabajo privado y creo que en esos años todavía seguía con alguna de las cosas que hacíamos con Cabo pero bueno ahí empieza mi militancia y también empieza un poco mi mi formación un poco más acelerada en la lectura en la lectura de los clásicos del marxismo en fin del maoísmo era una agrupación marxista leninista maoísta al cual agregaba digamos exigencias de estudio y de lectura sucesiva digamos no me habían que formarse un poco en eso y la práctica la práctica que implicaba esa militancia en la práctica no ahora te voy a decir ese es el momento en que es como que hay como un foco de irradiación pero al mismo tiempo que concentra por así decirlo propuestas de acción o de intervención de la militancia que gira alrededor de la crisis de la institución de la psicoanálisis entonces ahí sí digo a los 71 se produce la fractura de la APA y yo no sé si y se conforma si no en ese mismo año en el año siguiente lo que se llamó la coordinadora de trabajadores de salud mental pero esto fue digamos el resultado de una sucesión de asambleas reuniones etcétera documentos eso se puede ver un poco en los documentos que están en la revista los libros revista a mí también mi militancia digamos mi militancia o mis conexiones intelectuales vienen también por el lado de la revista los libros de los cuales después les puedo contar algo pero para ponerte un ejemplo hay una hay una una gran asamblea pero asamblea con centenares de personas ligadas al psicoanálisis a la psicología en fin en la que se discutía cómo seguir con quienes habían ido de la APA que se hace en la Federación Gráfica Argentina que es el sindicato de Hongaro y eso ya era bueno con los grupos políticos abiertamente haciendo allí su militancia o su reclutamiento incluso quiere decir que entonces hay un momento ahí en que mi relación con el partido pasa por dos lados por un lado la revista los libros que era una revista sostenida por el Vanguardia Comunista y por el Partido Comunista Revolucionario el PSR mi relación ahí era más con quien representaba a la Guardia Comunista que era Ricardo Piglia y por el otro lado estaban Beatriz Arlo y Carlos Altamirano y ahí yo colaboro con algunas cosas incluso hay algunas cosas que firmamos junto con Sevilla y con Beatriz Perós en fin esa revista esas cosas si no me equivoco son del 72 73 por ahí y por otro lado una una agrupación que formamos para intervenir sobre todo en en el el centro perdón en la la coordinadora de trabajadores de salud mental que incluye a la asociación de psicólogos a la asociación de psiquiatras creo que había una profesión de psicopedagogas bueno arma un centro de docencia y investigación estaba allí en la calle Tame con muchos alumnos con muchos alumnos que encuentran allí en la posibilidad de una formación un poco más digamos legítima o por lo menos prestigiosa por la calidad de los profesores y después está la asociación de psicólogos hay un momento esta es otra historia digamos la asociación de psicólogos en determinado momento decide admitir a los psicólogos de universidades privadas pero no sé exactamente pero hay un están los los hay una una famosa asamblea donde se discute eso y finalmente se admite y entonces en ese momento todos nosotros vamos nos afiliamos también todos nos afiliamos y armamos allí una agrupación para intervenir y discutir en las asambleas entonces era la asociación de psicólogos por un lado y por otra parte la la el centro de docencia e investigación de la coordinadora donde tratábamos de ir a llevarnos nuestras ideas pamfletos en fin reclutar y en algún caso también tomar alguna alguna responsabilidades docentes que se abrían ahí bien tu formación individual de esa época ¿cómo? sobre tu formación individual de esa época más de los clásicos del marxismo a ver yo seguía leyendo leía mucho digo lo que me quedaba porque todo esto me insumía tiempo además tenía que tenía que trabajar y mantener a mi familia yo me había casado en 1970 en el 71 nace Mica Mayor yo recuerdo que ahí me empieza a interesar el Cinconales y recuerdo haber empezado a leer más como podía a Alacán me acuerdo de haber comprado muy tempranamente los secrits me acuerdo de haber ido a la librería norte a buscar los secrits y después trataba de leerlo como podía un aprendizaje de francés con un millonario una cosa que circulaba mucho que era el vocabulario el famoso vocabulario de la Playa de Pontalí que por supuesto se había hecho un negocio impresionante porque vos lo encargabas y todavía lo tengo digamos una versión digamos pirata pirateada con con la doble hoja digamos fotocopiada ¿no? así que esos en esos años quizás yo en esos años hago como yo venía estudiando yo recuerdo en el 69 yo estaba estudiando en el 69 yo estaba recuerdo que en la época del cordobazo haber estado en algún en algún en algún lapso entre clase y clase mirando las noticias en los diarios de lo que estaba pasando en Córdoba ¿no? en mayo del 69 yo estaba estudiando Claudio Núñez había creado en aquel momento un centro creo que se llamaba de psicología médica o una cosa así y allí uno de los profesores era Machi y el otro era a quien yo también había conocido en la sala de López de Gomara porque López de Gomara era alguien muy ligado con el mundo de las artes digamos Billón-Rivier por un lado Romero-Bres incluso tenía como una especie de taller de expresión allí para los pacientes internados en el servicio 23 por ahí pasaba mucha gente ligada a la literatura a la filosofía y un joven profesor de filosofía que ahora no me voy a acordar cómo se llamaba Yáñez Cortés Yáñez Cortés que en aquel momento después no sé qué fue él pero que en aquel momento circulaba bastante un fenomenólogo ¿no? De acuerdo que nos sometía a una lectura erudita y ceñida de las investigaciones lógicas de Husser y la verdad que yo creo que nunca entendí demasiado pero bueno él enseñaba enseñaba Yáñez Cortés y Machi y no sé quién alguno más Machi en cambio sí enseñaba Merlot Pontí a mí me encantaba era un gran profesor era o es no sé si Machi vive todavía y recuerdo un día que Machi viene y dice acá hay algo que me interesa y era ese trabajo si no me equivoco es de Leclerc el trabajo de Leclerc que trabaja sobre un paciente con el sueño del unicornio ¿es de Leclerc? sí sí está incluido en una edición que Mazota había hecho nueva visión sobre sobre el inconsciente no sé cómo pero que tenía un título de algo así como el inconsciente francés contemporáneo tenía un título así y por eso por eso mi temprana ansiedad por así decirlo precipitarme a comprar los scripts cuando en realidad yo no estaba en condiciones de leerlo prácticamente porque es él que de pronto venía la fenomenología y que después decía que encontré esto y empezó pero él no enseñó todavía yo creo que de ahí derivo yo después sí a hacer cursos de Freud y de acá con Raúl Ciarreta ¿en dónde lo veía Ciarreta? ¿cómo? ¿en dónde lo veía? bueno él daba cursos y siguió en la época de la dictadura en su casa vivió en varios lugares pero no me acuerdo bien si no estaba por el centro si no era Sarmiento era lo que hoy es presidente Perón una de esas por ahí estaba ahora te preguntarías como para hacer un salto Ciarreta era una industria de los grupos de estudio donde iban y pasaban en algún momento en algún momento hicimos también un grupo con Rossisner como para que veas en todo caso no sé si decir mi pluralismo y amplitud o mi desorientación dentro de lo que en ese momento se ofrecía pero además lo más notable es que yo recuerdo que con Rossisner lo hacíamos en la casa de Eugenio López de Gomara y María Cristina que venía ahí y nos enseñaba ahí sí yo lo puedo fechar un poco porque él traía las pruebas de Galera de su libro el de los límites del individualismo burgués traía las pruebas de Galera y no leía en un momento yo decía para leerlo como nosotros digo que era también era Freud y Marx digamos y es una muestra de lo que podía en ese momento arrastrar como cierta atracción o moda por esos temas porque López de Gomara no tenía nada que ver con nada con ninguna tradición yo no diría ni de izquierda ni menos marxista y sin embargo le interesaba digamos participar de ese grupo junto con algunos otros izquierdas que también le dan la impresión de que y por supuesto ninguno de ellos tenía una relación militante ni pensaba tenerla pero es como que bueno había que estar digamos al tanto de esas cosas ahora se me cruzan un poco los otros yo no sé si esto es simultáneo anterior en qué momento tiene que ver con el compromiso más directo que yo asumo cuando sí ya empezamos a actuar como una agrupación en la asociación de psicólogos y en el centro de docencia de investigación perdón no está bien ahí mi pregunta estaba vinculada con eso con el pasaje por un lado del centro de docencia de investigación de la coordinadora de trabajar desde salud mental más a una militancia específicamente centrada en la asociación de psicólogos de Buenos Aires por un lado y por otro lado el pasaje de la revista de los libros a lo que después iba a ser punto de vista bueno sí ahí se traza para mí una trama de relaciones intelectuales que me marcaron y que no han terminado en fin porque ya fueron cambiando por así decir pero para mí los libros y ligado entonces también a la militancia y a lo que empieza a y lo que empieza a perfilar como un cierto proyecto de escritura ¿no? de configurarme como escritor ligado a todo caso a la investigación histórica todo eso nace en esos años yo te diría dos cosas para verlo un poco en una perspectiva de más largo alcance digamos la idea de ser escritor estuvo muy tempranamente en mí me acuerdo incluso me acuerdo que mi padre me dejó una vieja máquina de escribir que tenía y te acuerdo mi padre falleció en el 64 así que esto es muy anterior yo creo que todavía estaba en el secundario y yo ya buscaba por el lado de la literatura sobre todo lo que tenía que ver con los autores que formaban parte en ese momento como de el canon más existencialista si vos querés por lo menos alrededor de Sartre Camino y qué sé yo entonces esa era la idea incluso recuerdo haber empezado a escribir en algún momento unas cuantas páginas de lo que iba a ser como mi primera novela entonces yo por un lado había como una relación con la escritura después lo trato de reorientar y reconectar con mi con lo que empieza a formarme y a enseñar en la universidad entonces recuerdo haber escrito una especie de manual de roya pequeño manual de roya que no sé dónde habrá quedado yo recuerdo ahí ya estaba casado ahí ya era digamos 70 71 porque recuerdo en el departamento digamos que he estado trabajando en un departamento muy chico y después con mi hija por ahí dando vuelta en fin en ese en ese proyecto y que son los años en que además descubro para mí fue un descubrimiento la revista Argentina Psicología fue todo un descubrimiento y empezar a leer ahí ahí yo de pronto encontraba otra escritura respecto de lo que habían sido los libros en fin las cosas sobre las que me había formado en la universidad eso por un lado ahora por otro lado la historia siempre me interesó y eso también me viene de algún profesor de secundario la historia y la historia argentina yo recuerdo es más un momento en que yo diría que estaba más cerca del revisionismo histórico que buscaba por ese lado es más me acuerdo que yo leí leí la vida de Rosa de Manuel Galde un libro así incluso uno de los recuerdos que yo tengo de mi padre de mi padre que era muy lector pero completamente asistemático de pronto leía los libros que encontraba por ahí empezó a leerla y entonces me comentaba bueno pero finalmente Rosas no estaba tan mal frente a las cosas que le habían contado en fin él venía de la experiencia del fascismo y por supuesto era muy antiperonista entonces quiero decir mi interés por la historia estaba recuerdo incluso haber escrito algunas cosas aún desde el secundario como entonces digo hay un momento en que eso se empieza a a juntar y ya en el en el bordo de pronto me interesó mucho porque yo miraba las viejas historias clínicas que estaban ahí en la sala de la cátedra y encontraba historias que tenían referencias o materiales que habían incluido etcétera y yo creo que ahí empezó a a interesarme la idea de que había temas para para una no sé si decir ahora suena demasiado decir investigación pero bueno por un interés por la por la historia ligada a la a las instituciones a las prácticas a los saberes de la de la psiquiatría alrededor de la locura en fin y por supuesto hay un momento que yo descubro a Foucault incluso antes antes de que aquí circule la edición en los dos tomos que si no me equivoco de los setenta y pico hubo una una edición que circuló de la historia de la locura abreviada abreviada en un tomo también era el fondo de la cultura económica que si no me equivoco ya circulaba a comienzos de los setenta para mí fue un descubrimiento entonces yo recuerdo que en esa época ya no estaba en la en la en el hospital pero los comienzos de mi de mi militancia digamos de haber propuesto y haber conseguido algún alguna financiamiento para comprar libros incluso para comprar todo eso en el centro de docencia y investigación que se debe haber perdido que que era como una especie de archivo yo era muy de buscar en las librerías de viejos ese tipo de cosas que ahora bajó menos pero en aquel momento me interesaba entonces de pronto descubría cosas y les proponía yo tenía como una relación ahí aunque nunca cobré como tal pero tenía una relación muy cercana a los que conducían el centro de docencia y investigación que debo recordar una de otra de las paradojas de estos años ese centro de docencia y investigación estaba sostenido por algunos de los psicoanalistas que si bien eran de izquierda ganaban muchísimo con su consultorio no voy a hacer un nombre pero bueno todos los que estaban allí muchos de ellos discípulos de Brecht en fin que que eran los que sostenían después obviamente el centro empezó a generar su propio su propio ingresos en la medida en que los alumnos pagaban y había muchos alumnos pero digo inicialmente los que se movieron para conseguir las para poner las garantías alquilar ese lugar que era un lugar muy grande en fin o sea que había recursos por lo tanto digo hay un momento en que mi vieja vocación para decirlo así o fantasía fantasía alrededor de convertirme en escritor mi interés por la por la historia mi formación más política intelectual van como convergiendo en la idea de que finalmente la investigación hacia el pasado da una clave para entender fenómenos y problemas del presente eso ya aparece en los libros mucho más después ya en punto de vista la continuación de los libros a punto de vista es bastante obvia porque finalmente son las mismas personas las que en las condiciones de la dictadura deciden digamos armar como una revista de la resistencia y quien a mí me convoca en ese caso nuevamente es Ricardo Pires con quien yo mantenía te había mantenido una relación ¿no? Y en paralelo dentro de la sesión de psicólogos de Buenos Aires ahí fue tu participación más protagónica ¿no? cuando vos fuiste con esa lista con Beatriz Perocio Bueno sí nosotros participamos en elecciones en esos años yo no recuerdo no recuerdo cuál fue la primera porque inicialmente porque la sesión de psicólogos tenía supongo que seguía manteniendo una un sistema de integración proporcional de la comisión directiva de los miembros de la comisión directiva si bien en la elección se define un presidente ingresa la comisión directiva proporcionalmente a las otras listas o sea que nosotros tenemos en algún momento como agrupación perdón se arma una una alianza había una agrupación de psicólogos psicólogas más bien del PCR y con algunos sectores independientes se armó una agrupación digamos nosotros teníamos nuestra propia agrupación que se llamaba lo digo con pudor práctica revolucionaria no me acuerdo como armamos como una lista digamos con otras agrupaciones no me acuerdo como se llamaba la del PCR y integrábamos la comisión directiva yo me recuerdo un fin yo creo que hay un momento en que a mí me toca estar en la comisión y estoy en la revista en la comisión de la revista pero sin tenerla sin tenerla la presidencia ¿no? la presidencia solía ganarla una lista más bien peronista eso se puede ver yo no recuerdo bien pero bueno hay un hay un momento ahí ya estamos hablando ya más cerca del 76 o sea hubo una elección en la que Jorge Sevilla fue elegido presidente ahí sí ya ganamos insisto con esas alianzas y Beatriz Perozo si no me equivoco era secretaria gremial creo que ahí es donde yo empiezo a trabajar en la revista aunque nunca fui director la directora era Alicia a su vez y en la elección siguiente claro eran elecciones en las condiciones porque ya ahí estamos hablando de de la época de la dictadura ¿no? en las elecciones que la que la la participación de las listas era bastante menguada entre otras cosas porque incluso en nuestras listas había participación de algunos que estaban ligados al peronismo izquierda digamos que por supuesto son los primeros que se van por lo tanto ya digamos nuestro sector queda allí poco como por por prepotencia de permanecer en la medida que otros se van y ganamos esa elección en la que Jorge yo creo que fue en el 76 antes un poco antes de la dictadura o fue poco después pero o fue en el 75 la cuestión es que Jorge Sevilla era presidente y no recuerdo si los mandatos eran bianuales la cuestión es que en la siguiente elección ya Jorge no estaba y acordamos en realidad que fuera Beatriz como candidato a presidente y yo como candidato a vice en realidad podía haber sido al revés digamos los dos la diferencia ahí era que yo en esos años te diría 74 75 ya me había separado del partido tenía mi diferencia bueno eso es otra es otra es otra historia no sé si larga pero por lo tanto yo seguía siendo como un amigo pero no no pertenecía al partido yo había en el partido había tenido responsabilidades en lo que era la escuela de cuadros de formación de cuadros yo creo que quizás por eso me parecía me pareció mejor que fuera ella la presidenta y yo vice y ahí ganamos las elecciones habría que ver si todo esto está registrado en las actas pero la participación era la asociación seguía funcionando pero seguía funcionando poca gente y seguramente eran pocos los que votaban también pero no sé qué más que me habías preguntado no bueno ya que hablas de Beatriz vamos a abordar ese periodo creo que nadie más indicado que vos para comentar eso que implicaba tener una presidenta mujer en ese momento con la formación política de ella con el hecho de que su compañero hubiera sido presidente antes que ella qué implicaba para el trabajo de una asociación profesional digamos cómo veías vos cómo te insertabas en todo eso presidenta mujer ya había habido ¿no? en la asociación de psicólogos si no me equivoco varias bueno no quiero ahora arriesgar un nombre pero y ya en ese momento la relación de ella con Jorge hay un momento en que no se separa ¿no? no sé exactamente pero o sea que ella estaba más bien sola en ese en ese punto nosotros obviamente formamos un una célula como se decía en aquel momento donde estaba también Alfredo Smith y en algún momento la idea era integrar alrededor de la salud mental también algo que iba hacia medicina entonces recuerdo que había un agente de medicina pero la verdad que por ese lado mucho no sé lo que pasó y el artista era muy particular por otra parte ese partido también tenía condiciones bastante particulares entre otras cosas sobre todo en esas áreas quizás en otras no lo que no dejaba ser no había como cuando uno piensa en las organizaciones digamos de la matriz leninista piensa en organización de dogmática verticalistas con líneas muy firmes por lo tanto establece el límite muy fuerte respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer bueno en realidad acá no funcionaba nada de eso realmente nosotros decidíamos cada tanto veíamos a nuestro responsable hoy desaparecido pero salvo algunas indicaciones seguíamos por nuestro propio camino y Beatriz era particularmente digamos abierta en su capacidad para convencer para reunir era muy poco dogmática es más yo recuerdo que no dejaba de ser un problema es que ella ella nunca dejó de ser católica ella nunca dejó de ser católica en un partido comunista era algo que este partido toleraba en fin no se convertía ahí en un tema que no solo un tema que pudiera ser de presión para tratar de convertirla o hacerle cambiar ideas sino ni siquiera en que le impidiera ocupar posiciones porque finalmente era la figura que el partido aceptó que fuera digamos candidata a ser presidenta y además le interesó la de agremial particularmente porque yo creo que ella se veía hay mucho más en ese tipo de trabajo que en el trabajo más centralizado de digamos de la dirección política o lo que fuera pero pero bueno eso y ya más con su presencia yo me ocupaba yo me estaba más concentrado en la revista hay que decir que la revista en esas condiciones que bueno no hace falta decir que eran condiciones muy duras siguió saliendo en realidad la revista dejó de salir después pero quiero decir durante la durante la dictadura la revista siguió saliendo y siguió reuniendo materiales y siguió publicando cosas se pueden ver ahí traducciones de Foucault después de Deleuze me acuerdo que lo lo conectamos en su momento a escucha ¿cómo se llama? a este profesor de filosofía que se hizo muy célebre en el CBC después ¿cómo se llama? Escribe 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 en perfil no sé si vuelve el perfil que es el perfil de domingo que venía de Francia y había estudiado con Foucault con Tomás Abraham Tomás Abraham Tomás Abraham Tomás bueno yo había estudiado con Tomás bueno es más hay un momento en que Tomás Abraham y que estoy hablando y que estoy hablando 77 78 incluso en el momento en que la secuestran a Beatriz eso fue agosto de 78 nosotros seguíamos haciendo cursos cursos en la en la asociación y Tomás dictaba un curso no me acuerdo que con otra gente estábamos haciendo no era mucho un curso con él sobre Foucault y sobre las palabras y las cosas quiero decir que esas cosas se reflejaban de algún modo en la en la revista que siguió saliendo yo no ocupaba más de eso en realidad no tenía demasiado presente y y de hecho se admitía que mi relación dado que yo ya no estaba en el partido mi relación con la asociación tenía más que ver con lo que yo podía aportar en mis intereses que tenía que ver o con la revista o bien con la relación con lo que se armaba en algunos en los cursos que seguían dando se seguían dando cursos de psicoanálisis en fin ese tipo de cosas y ahí a Beatriz bueno termina siendo primera presidente de la FEPRA o sea crea la FEPRA y después viene la desaparición de Beatriz que implicó eso para vos o sea en un estado de cierta normalidad en el medio de la catástrofe de golpe eso imagino que fue como un llamado a la realidad ¿no? porque vos decís que estaban trabajando no te digo que normalmente pero casi normalmente no porque bueno todos sabíamos en qué situación estábamos y por lo tanto había cosas que sabíamos por ejemplo en la gaceta en el mismo momento se decide tener una gaceta no solo en la revista y empezar a colocar cosas en la gaceta sabíamos qué es lo que se podía poner qué es lo que no y yo te iba a decir algo algo bueno yo trabajaba en ese momento yo vivía mi consultorio mi relación laboral era esa yo ya no estaba más en ningún en ningún lado y y participaba en las actividades de la de la asociación sobre todo en la en la revista o sea que lo que tenía que ver con una mirada más política en fin eso iba por cuenta o de Beatriz o de quien era en ese momento que fue el secretario en esos años que era Veluto Osvaldo Veluto Nacho y Alfredo Smith ellos aunque creo que Osvaldo ya también estaba más separado del partido pero eran los que seguían teniendo y ahí sí yo ya no participaba una especie de relación más de una militancia si vos querés organizada respecto de lo que querían hacer con la con la asociación pero yo tengo la impresión de que seguía siendo más bien desde el punto de vista del partido una conducción más bien laxa por lo tanto no había signos en la actividad de la asociación que mostrara que ahí había una línea de hecho entre quienes participaban y amigos nuestros había gente que venía del peronismo había gente con posiciones más bien digamos de una izquierda independiente en fin eso eso seguía seguía funcionando lo de la actriz hay que aclararlo aunque digo porque de pronto parece que ella es secuestrada por su condición de psicólogo por sus cargos en la asociación o en la o en la federación bueno todo lo que tiene que ver con esa relación con el mundo gremial profesional viene por el lado particularmente de la actuación de Averuto de Osvaldo Averuto que todavía hoy creo que hablé con él no hace mucho y que siendo alguien que se mueve en esa en esa en esa trama de las relaciones de las asociaciones profesionales o del gremialismo de los gremiales profesional o sea que ahí hay una cosa que que él corresponde a la actividad que él que él desarrollaba entonces lo de lo de Beatriz viene por el lado del partido no viene por el lado de la asociación hay un momento efectivamente hasta el 78 el partido seguía desarrollando su actividad en la fábrica en fin con todas las precauciones que uno se puede imaginar pero venía desarrollando su actividad en la fábrica seguía sacando su prensa en fin bueno no había sido tocado por la represión que se había concentrado bueno como es sabido en Montoneros y en Enel que se habían concentrado en los partidos armados cosa que no era vanguardia comunista y hay todavía se puede discutir yo no voy a entrar ahora en eso por qué razón en determinado momento inmediatamente después de del mundial de fútbol hay como un operativo contra el partido se despliega simultáneamente en Córdoba en Buenos Aires también en el norte en fin cosa que muestra que tenía bastante información porque rápidamente desarman digamos las direcciones del partido y se detienen o secuestran habría que decir a buena parte descabezan por así decir a esa a esa organización no se entiende bien por qué porque Beatriz no formaba parte ni del comité central ni del comité de capital por tanto no se entiende bien por qué cae ella pero bueno en fin hay también esos operativos sabemos que se movían con una información que de pronto podía extenderse o no a militantes sin que tuviera muy clara la jerarquía la cuestión es que ella la secuestra yo me entero por su socia ella tenía un habían abierto no hacía mucho un jardín de infantes con una socia yo no recuerdo el nombre que justamente ella había sido pareja de Ovaldo Abeluto creo que en ese momento ya no y habían abierto un jardín de infantes Beatriz seguía trabajando muy bien ella trabajaba en análisis de mercado en una en una empresa de publicidad muy importante que es Lotrec hacía los grupos de análisis motivacional en Lotrec y además daba cursos iba al interior a dar unos cursos en fin ella profesionalmente incluso en esos años le iba muy bien con ese tipo de actividad con lo cual pudo con esta socia pagar como para empezar con un jardín infante y bueno yo me entero me doy cuenta obviamente que si bien yo no estaba en el partido era un blanco posible de ahí se sabía estamos en agosto del 78 y me voy de mi casa bueno lo primero que hago esa misma noche es pedirle yo ya tenía ya había ya tenía dos hijas había nacido la segunda así que nos fuimos en fin bueno tuve una serie de problemas de logística como para ver cómo cómo me digamos me protegía finalmente conseguí un departamento y allí me quedé en un lugar que prácticamente no conocía no conocía a nadie ni de mi familia ni de nadie ahí advertí que no me buscaban si me hubieran buscado me hubieran encontrado no era muy difícil porque yo me repugía a la casa de mi sueño por lo tanto no era muy difícil pero bueno en todo caso era como para estar con un mayor distanciamiento de lo que eran mis actividades por lo menos del lugar en el que yo dormía porque en realidad yo seguía en mi consultorio o sea que también era fácil relativamente me hubiera sido muy complicado buscarme en mi consultorio pero bueno efectivamente eso fue un sacudón sobre todo porque cuando inmediatamente nos reunimos en la asociación la asociación de psicólogos permaneció abierta cuando en la asociación de psicólogos nos reunimos y ahí sí fue muy importante yo era vicepresidente y Osvaldo Aveluto era el secretario y Alfredo Milky no me equivoco era secretario de la asociación estaba en la comisión directiva y nos reunimos con otros porque ojo en esa comisión directiva había representantes de otros grupos el PC siempre tuvo una agrupación que se presentaba en elecciones y siempre ganaba algún cargo en la comisión directiva aunque nunca pudo ganar la presidencia ahí la decisión fue bueno de permanecer dejamos esto abierto aunque tratamos cada uno de nosotros de preservarnos digo y inmediatamente lo que se produce es que esa misma noche o la noche siguiente en la que teníamos esa reunión y teníamos que volver a juntarnos no aparece ni Alfredo Smith no aparece Alfredo Smith empieza a ver entonces la preocupación hasta que confirmamos que efectivamente Alfredo Smith también había desaparecido y su mujer aunque ella no era parte de la comisión directiva pero era alguien que conocíamos bien era psicopedagoga así que el golpe se 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 duplica por así decir con esa con esa situación ahí la decisión es difícil juzgar a la distancia ¿no? hubo gente que se fue recuerdo alguna gente que decidió borrarse incluso se fue el país de los que estaban en la comisión pero que no formaban parte de nuestro grupo sino de los que habían integrado por otro lado y que decidimos seguir bueno nos jugamos a la legalidad no solo seguir sino pedir de un moderno entonces sacar un comunicado conseguimos que la harina apareciera un pequeño comunicado orientarnos a la a la asociación de profesionales de la que la federación de psicólogos formó aparte había una asociación de profesionales que dirigía un me acuerdo si era un abogado o un contador y me consta que la asociación de profesionales porque ella la conocía bien de haber participado se movieron trataron de sacar también sus sus comunicados en fin de movernos por el lado de los políticos yo recuerdo haber tenido una entrevista con Malvin con algunos otros no sé si con Osvaldo Aveduto también que también uno la puede reconstruir desde el punto de vista de una historia que tiene que ver con con el momento político digamos ¿no? porque Malvin nos decía que no hiciéramos nada que no moviéramos nada que era peor mover las cosas en el digamos agitar la opinión pública ¿no? tenía la impresión de alguien que estaba absolutamente vencido y entregado y además abrumado por la situación nos contaba las historias él era de La Plata bueno vos sabés La Plata fue probablemente el peor lugar desde el punto de vista del alcance de la represión por ser un lugar chico muy concentrado y por lo tanto él nos contaba las historias de las mujeres las madres en fin que venían de partidos por su carácter patriarca de partido radical y él estaba realmente abrumado yo nunca creo que pocas veces viste a alguien tan vencido y muy incapacitado incluso para pensar y reflexionar no sé cómo no sé cómo podía funcionar en ese momento un partido que como sea tenía que tratar de lo que hacía es sabido que el partido pero no él se embarcó más bien en la digamos en acomodarse en la situación ¿te acordás? con Tim no sé yo te estoy hablando de eso y quizás vos sos demasiado joven tomando el chocolate en la Malvina con Altieri o cosas por el estilo yo creo que ahí Malvina había muerto pero de cualquier manera le doy la impresión de que no era alguien que estuviera en condiciones de decidir ninguna estrategia de ningún tipo ni de colaboración ni de resistencia alguien vencido plantado recuerdo haberme entrevistado junto con Ovaldo Debrief que nos había hecho el contacto con quien en ese momento presidía la APA la Sociedad de la Comunidad de Argentina que era Ababi ¿cómo es el padre? ¿cómo se llama? Mauricio ¿eh? Mauricio 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 Ababi que fue una cosa muy terrible y penosa porque realmente le importaba un comino su única preocupación es que la asociación no quedara de alguna manera comprometida o algo así ni siquiera le pedíamos que sacara una declaración pero no tenía no tuvo la menor muestra de solidaridad de nada ¿no? su preocupación era que en qué medida eso podía afectar a la asociación y a él en lo personal en cambio hubo otra gente que yo conocía en menos y que se acercó me acuerdo yo no conocía mucho Octavio Fernández Muján que tuvo una actitud extraordinaria de acercarse y bueno que se podía hacer ¿no? obviamente no se podía hacer no se podía hacer mucho salvo lo que nosotros decidimos además de además de tratar de llegar a los medios además de que la Gaceta salió la Gaceta y se pueden ver los números de la Gaceta donde está denunciado lo que pasó incluso con los documentos porque a Beatriz la detienen se la llevan del lugar ese que era su lugar de trabajo digamos su el jardín estaba sola y evidentemente quiso dejar algún algún registro de algo y entonces escribió no sé si eso lo has visto vos o habrás visto alguna reproducción escribió en un papel una persona que se presenta como culano de tal número de documentos se ve que pidió documentos me dice que debo acompañarlo no sé si al departamento central de policía no sé qué bueno le dejaron escribir eso para que se fuera tranquila y chao nunca más supimos de eso después se supo donde estuvo en la medida en que Alfredo Smith y su mujer fueron liberados unos meses después supimos donde había estado pero nosotros decidimos hacer las presentaciones correspondientes ante las autoridades ante el jefe de policía que yo no estuve yo creo que fue Ovaldo que por supuesto dijo que no sabía nada que ver con el comando de ejército que nunca respondió nunca respondió con la con la fuerza aérea que ahí tampoco yo estuve creo que estuvo Ovaldo con alguien más y con la armada que sí nos recibió y ahí yo puedo decir que hablé con Macera y fue muy ilustrativo para mostrar lo que sucedía en ese momento porque Macera era el tiempo no sé si te acordás pero Macera estaba ya lanzado a su carrera política estaba por retirarse pero ya se sabía quién lo iba a reemplazar que era el almirante Lambluchini que era su jefe perdón su secretario entonces nos recibió él y Lambluchini como para quedar claro digamos la representación de la fuerza por alguna razón yo supongo que tiene que ver porque él pensaba efectivamente que en su carrera política le interesaba aclarar o tener buena relación con el sector civil que podía incluir a los psicólogos no sé porque si no no se entiende porque se tomó el trabajo de recibirnos y de hablar porque en el caso de la fuerza aérea no fue el jefe secretario y nos dijo muy claramente a todos lados nosotros íbamos con la fotocopia del papel le decía bueno esto es lo que hay dice la policía controla el ejército esto es cosa del ejército y efectivamente tenía razón porque había sido terminada en una en una en un centro de detención controlado por el ejército y además Macero no dejaba no mostraba no dejaba de mostrar su diferencia con Videla y ahí se era muy claro porque nos contaba a nosotros esta es cosa de Videla yo estoy aquí primero que le digo que estas cosas hay que ponerlas hay que hacerlas públicas hacer la lista en fin todas las cosas que se sabe que proponía como que cerrar eso y y y y se aclaró se dedicó a aclarar y yo creo que efectivamente quería aclararlo eso que por ahí no había ningún problema con los psicólogos ningún problema con los psicólogos de algún modo descartaba cualquier cosa ideológica en relación con la psicología y vos en ese momento quedaste a cargo de la asociación yo era el vicepresidente durante un tiempo ahí sí tuve que hacerle cargo claro la asociación permaneció abierta no cerró nunca me acuerdo que hicimos un par de asambleas posteriores a eso incluso recuerdo una que se hizo nosotros estábamos ahí bueno esa vez en la cuña de Figueroa llegando en Corrientes y ahí nomás Corrientes llegando a Yatay hay un hay un colegio católico no sé quién consiguió el aula hicimos una asamblea allí en ese en ese con bastante gente dentro de las condiciones nunca las asambleas tampoco eran tan multitudinales bueno decidimos mantener abierta la asociación los cursos porque además había un centro que sigue existiendo entiendo un centro de de atención como consultorio no en la no que no funcionaba en el propio edificio pero que sí derivaba a quienes estaban inscritos para dar servicios digamos con precios más accesibles pero aquí todo eso se mantuvo y la la revista en fin pero ya a la a la siguiente yo no recuerdo ahí yo fui vicepresidente esto es del 78 no recuerdo bien 79, 80 ya hay un momento ahí en que eh yo tengo diferencias con lo que se va armando en el grupo y me y me separo las dejo de sigo siendo acá hoy todavía sigo siendo socio tengo uno de los números más chicos pero no ya no no participé más en en ese en esa actividad gremial en 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 los psicólogos entre los en la asociación de psicólogos y me concentré más en en la revista en el punto de vista donde yo ya ya estaba punto de vista empieza a salir también en el 78 creo que antes un poco antes pero bueno previamente había habido reuniones preparatorias y así hasta la la definición y la decisión de sacar la revista etcétera que yo digamos esos años por supuesto hubo un tiempo que yo me borré de todo y de hecho se puede ver que no creo que yo no colaboro colaboro en el primer número y no sé si se puede ver ahí que hay un tiempo en el que yo ni siquiera me reunía con eso porque además inicialmente la revista que esa es otra historia digamos yo ahí la conozco de oída y además fue públicamente contada en realidad Beatriz y Carlos Bartamirano buscan apoyo para reanudar el proyecto de esa revista buscan los apoyos que en su momento podían haber que en su momento habían sostenido a los libros digamos y encuentran que Banguela Comunista en el tiempo que todavía no había recibido el golpe prácticamente que la liquidó estaba dispuesta a apoyar ese ese proyecto y bueno eso lo han contado más de una vez algún tipo de apoyo y es el momento en que además necesitan un nombre alguien que ponga su nombre y Jorge Sevilla pone su nombre para figurar como como director te digo esto es antes antes del secuestro de Beatriz después del secuestro Jorge también se borró y desapareció pero bueno su nombre siguió siguió ahí pero quiero decir mi 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 labor en el en la asociación de psicólogos terminó un poco después habrán sido hacia 80 hacia 1980 81 quizás siempre en la revista todavía hay algunos números de la revista que salen en esos en esos años ¿y cómo fue tu entrada al diario de la opinión eso fue a través de Jorge Laforgue yo lo conocía a Laforgue no sé si habíamos tenido alguna relación de la época de los libros no sé pero lo que sí recuerdo es que su hijo y mi hija iban creo que eran compañeros recuerdo haberlo visto más bien en el en el en el colegio en el que iba ¿no? y y entonces hay un momento él estaba a cargo de la de la parte bibliográfica de las bibliográficas el suplemento a ver la opinión esto es sabida la opinión tiene un suplemento cultural que yo te diría que desde que empezó a salir la opinión sale principios de los setenta la anuncia digamos es un diario que sale en el momento de la apertura por así decir la de la anuncia ¿no? y realmente el suplemento cultural reunía los nombres más importantes de la cultura de la literatura de las ciencias sociales era un diario en general uno diría la opinión era como un segundo diario uno tenía el diario informativo que podía ser clarino en la nación y la opinión que era justamente más un diario de opinión más que de noticias entonces con muchas notas firmadas políticas económicas y también cultural entonces la opinión era un un suplemento de prestigio tenía cierto prestigio y por alguna razón o por inercia siguió un poco como funcionando con cierta autonomía del diario porque ya a Kierkegaard lo secuestran cuando setenta y seis setenta y siete por ahí o sea que ya hay un momento en que el diario queda a cargo de un interventor que era un militar no recuerdo quién era y el suplemento seguía funcionando más o menos con la misma autonomía entonces en ese en ese tiempo yo no sé si él venía de antes pero lo que sé es que Jorge Laforre me propone en algún momento no recuerdo si empiezo antes o después yo creo que es después del setenta y ocho creo que es después me propone escribir bibliográficas y algunos y algunos comentarios él me traía los libros yo no iba al diario prácticamente él me me propone los libros para comentar y y bueno y así eran las cosas yo recuerdo yo recuerdo que yo estaba o sea o sea que eso sí fue después del secuestro de Beatriz que yo estaba en el departamento que había conseguido que nadie sabía que estaba allí y mi familia y haber salido un domingo a buscar el diario para ver si había salido el comentario que yo hice del libro de Germán García me trajo me trajo tantas ¿no? o sea habría que ver cuándo salió eso pero así que yo estaba borrado digamos y al mismo tiempo mi nombre aparecía en la en la en la opinión con ese comentario que después se respondió bueno hubo hay una un intercambio alrededor de esa de eso por supuesto también yo ni me acuerdo si él me traía yo sé que iba poco al diario y este y algo me pagaba por eso o sea que en realidad lo tomé más que nada y de hecho preguntaría yo tenía una carpeta con mis colaboraciones que no la pude encontrar más de hecho la he publicado he publicado sobre los libros que me traía me acuerdo a ver escrito sobre un libro de Jung y yo de Jung no conocía nada pero bueno había que que escribir y ahí sí seguí un poco porque después ya recuerdo que en él cuando cuando viene la cuando viene la la comisión de la de la de la de la americana de derechos humanos eso fue el 79 ¿no? sí un poco antes un poco antes de eso bueno digamos a raíz de lo de lo de Beatriz yo me puso a tomar contacto con algunos de los de la figura que actuaban en el campo de los derechos humanos particularmente con Emilio Miñones que además tenía un hijo que era estudiante no sé si ya era psicólogo o estudiante incluso me acuerdo haber favorecido haber digamos arreglado un encuentro de Emilio Miñones con yo no me voy a acordar ahora el nombre con quien era el presidente de la asociación de profesionales de la República Argentina de la Federación en fin el que nucleaba a las a los gremios profesionales algunos muy poderosos porque ahí estaban contadores los abogados en fin era alguien de San Juan si no me equivoco y había porque obviamente Miñones en ese momento trataba de que los profesionales tomaran ya no el caso de Beatriz sino solamente más en general el caso de las desapariciones y me acuerdo de Miñones decirle decirle ustedes van a ser juzgados por la actitud que tengan si toman o no toman estas cosas y el otro explicarlo que era muy difícil digamos llevar eso en fin si no me equivoco poco antes la asociación de profesionales lo había invitado a Macera y había escuchado un discurso de Macera en fin bueno son esas cosas que pasaban en ese en ese tiempo y que son difíciles de juzgar yo estoy convencido porque hablé varias veces con él que realmente este tipo que era la cabeza del gremialismo profesional estaba conmovido por lo que le había pasado a Beatriz no es que se joda en fin a mí que me importa ahora al mismo tiempo su función su lugar en fin la trayectoria no permitía y de hecho que yo sepa las asociaciones profesionales incluso aquellas más ligadas a los problemas de la ley y el derecho como podrían ser los abogados no hicieron nada pudiendo haber hecho no digo que podían haber alzado contra la dictadura pero finalmente el hecho de que nosotros ya habíamos podido seguir funcionando declarando cosas mostraba que había márgenes para que algunas cosas se pudieran decir y de hecho había periodistas que lo decían no solo en Buenos Aires Geras me acuerdo en la prensa había un periodista que se llamaba Manfred Schoenfeld que eran medio extraños por no decir medio chifrados pero bueno como sea él decía las cosas que tenía que decir o el propio Timerman ¿no? a Timerman no se nos llaman por las cosas que decía pero era muy franco él que había sido un factor de apoyo al sector Videlita él y su hijo Héctor habían sido habían salido cada un libro para apoyar al ejército digamos en el golpe con la idea obviamente con la idea de que iba a ser un sector llamémosle legalista o sea que iba a poner orden en fin digamos no dejaba de señalar todo el tiempo en esto se están equivocando no porque estuviera en contra sino más bien porque quería corregirle el rumbo y mostrar que era posible establecer una dictadura más virtuosa por así decir desde el punto de vista de que prácticamente de modo más ordenado Puchira encaja a lo que llamaban la subversión etcétera pero bueno sin afectar tan ampliamente las instituciones las libertades las leyes etcétera lo que quiero decir es que era entonces ese momento que digamos las cosas no se podían definir en términos de quien estaba a favor o en contra de la dictadura sino que había distintos matices y lugares ¿no? ¿Hasta qué año te quedaste en el suplemento cultural de la opinión? Y la otra pregunta sería ¿cómo fue que se produjo tu viaje a Caracas como corresponsal de la opinión? Yo no recuerdo bien incluso no recuerdo que haya habido un momento en que yo digo no sigo escribiendo o me dicen no siga no siga la verdad la verdad no tengo porque digamos yo era un colaborador externo por lo tanto dependía de que la forma que me dijera acá hay un libro para comentar y yo lo comentaba y digamos lo de lo de lo de que el manga sí ageneró más polémica más movimiento además le interesaba particularmente ahí metió mano Gregory yo me acuerdo que le puso un título muy provocador que no era mío obviamente no creo que le puso una versión mística de la verdad yo había puesto por ahí no sé qué alguna relación entre la la fe lacaniana y la mística no sé qué y él lo metió ahí como un título evidentemente porque Gregory podría llegar a tener en ese momento no sé la opinión que él tenía particularmente yo no diría por razones políticas sino que ahí se jugaban también las internas dentro del mundo el mundo literario muy importante justamente creo que era muy importante por el lugar que había cumplido en la en la opinión hasta el punto de que se lo reconocía entonces como una figura de la crítica literaria pero en realidad creo que desde el punto de vista de una obra crítica literaria no existe no simplemente era su lugar en ese suplimento lo que le había dado entonces ya te digo yo no tenía yo lo conocía alguna vez me crucé con él pero yo no recuerdo haber ido particularmente me da la impresión de que los libros me los traía yo comentaba en algún momento o él dejó de estar es probable que él haya dejado de estar Gregorio no sé hasta que yo ahí no sé quizás hubo algún cambio ahí hay algo que habría que revisarlo en una historia de la opinión pero seguramente ya a ver eso fue en el 80 creo que habré seguido un poco más pero probablemente ya hacia el 81 82 no recuerdo haber seguido se terminó ahí y la otra y lo de Caracas yo tenía a ver esto tiene que ver con otra cosa que yo estuve tratando de de recordar a partir de mi relación con con Ciarreta Ciarreta en algún momento se armó una se intentó armar y de nuevo bajo la dictadura como una escuela de formación psicoanalítica en la que estaba Ciarreta por supuesto el centro de docencia e investigación se había cerrado así bruscamente incluso hubo como un allanamiento en el lugar y Ciarreta y otra y otra gente intentan armar como un centro de formación y con bastante gente nos puede mostrar que aún en esas condiciones los grupos seguían funcionando pero este era más que un grupo ya no era solamente que Ciarreta en su casa en su departamento recibía grupos de estudiantes sino era armar como un centro con alguna con alguna idea de formación más sistemática con cursos etcétera y yo había empezado yo no me acuerdo bien cómo lo conocí quizás a través de Ciarreta no claro yo lo conocí en el centro de docencia e investigación con Juan Torrice el que no vive con Juan Torrice hay un momento en que en que yo digamos cuando yo hago una orientación de una hacia una formación más psicoanalítica ahí digamos empiezo a hacer cursos de estudio con con Torrice y también tengo supervisiones con él lo recuerdo eso ya son los 80 lo recuerdo grandes discusiones con él con el tema de Malvinas o sea que ahí estaba con él y en algún momento en esos años participamos de este intento de armar un centro de formación bueno te puedo decir la fecha yo recuerdo a Raúl muy confundido enfrente de un grupo ahí que estábamos asistiendo a algunas clases que nos viene a decir que recibió la noticia y murió Oscar Mazota ¿dónde murió Oscar Mazota? ¿vos podemos recordarlo? 79 79 ah 79 bueno quiere decir que ahí estamos no sé cuánto duró eso pero lo que quiero decir es que hay un momento ahí ya entonces mira yo tenía idea de que era después que yo ya estoy como interesado ahí empiezo a orientarme más hacia el psicoanálisis con lecturas coincide también con lo que veníamos haciendo en la revista la revista es una revista que tiene una orientación psicoanalítica la revista argentina de psicología en esos años mi relación con alguno de los que enseñaban en la en la en la asociación de psicólogos por ejemplo Antonio Godino yo no sé dónde él se fue a Brasil no sé éramos bastante amigos él escribió escribía bastante en esos años bueno o sea que yo me reoriento hacia un interés dentro de mi formación psicoanalítica hacia la CAM hago sigo los cursos con 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 Raúl Ciarreta y con Torrici así que hay ahí había y y es en ese núcleo donde aparece la idea o bueno perdón aparece la información sobre lo que se va a realizar ese encuentro en Caracas y el interés de participar porque en realidad fuimos varios de ese núcleo Torrici también y otra gente de ese núcleo recuerdo a Cristina Marrone con Cristina Marrone que éramos muy amigos viajamos juntos así que yo no sé muy bien probablemente ha sido una idea mía de llevarla de llevarla de decir bueno va a pasar esto además yo en algún momento yo la conocí a Diana y en algún momento hay un intercambio estuve buscando y yo no encontré no encontré cartas así que no me acuerdo bien no había conservado eso si encontré la carta en la que yo le mando a Diana a Caracas le digo ahí por eso tengo la fecha le digo acá va el ejemplar del diario la opinión donde salió la entrevista esa carta es del 28 de agosto del 80 o sea que quiere decir que seguramente debe haber salido en la opinión una semana antes o unos días antes el suplemento sería los domingos si no me equivoco entonces hay un momento en que Diana me pide que yo promueva ayude no sé a través de quién todo esto obviamente acordate que no había no había mail ni nada por el estilo todo esto se hacía por carta pero esas cartas no las no las conservé que la ayude a promover y de hecho yo promuevo un poco en lo que puedo en la gaceta ayudo un poco a promover el encuentro incluso me manda algún dinero por eso pero entonces mi idea de viajar acá tenía que ver con estas dobles cosas por un lado yo venía interesado en esa formación que ya era más de lectura de Lacan de Freud y de Lacan con Torrice lo del centro ese con Chiarreta la verdad que no recuerdo y habría que ver pero me da impresión que no pasó mucho no sé qué sucedió ahí sí recuerdo que Juan terminó mal con Chiarreta cosa que era frecuente en general Chiarreta terminaba teniendo conflicto con todo así que no sé si eso siguió sin Juan y por lo tanto yo formaba parte de un núcleo que si iba a hacer algo ahí era con él entonces si eso siguió sin él y nosotros nos separamos o si eso se desarticuló pero lo que sí sé es que mi relación siguió siendo incluso hasta el fin de la dictadura con Juan Torrice y la que fue en su momento por su mujer así que seguramente yo les propuse probablemente que yo les propuse bueno de base de esto si les interesa trato de conseguir una entrevista es evidente que no me propuse o no les interesó que yo escribiera sobre el encuentro pero pero bueno lo que quedó de mi participación allí fue esa entrevista ¿no? ¿podés comentar los entretilones de esa entrevista? Bueno por supuesto ahí la mediadora y la que organizó todo y digamos era Diana ¿no? si no me equivoco esa entrevista se hizo en la casa de ella ella vivía en Caracas ella estaba muy bien en Caracas había encontrado un lugar muy reconocido y con una digamos con una relación con sectores no solo de la cultura de la alta sociedad de Caracas por lo menos de la sociedad pudiente entonces vivía en un alto de la ciudad en una casa muy linda y si no me equivoco fue allí y quedamos porque yo recuerdo haberlo hecho a la noche y debe haber sido allí antes de alguna hubo como una recepción y probablemente fue antes de la recepción yo había averiguado previamente mi francés era bastante más inseguro que ahora que ya es suficientemente inseguro pero de cualquier manera él me dijo que le entendía español entonces yo hablaba en español él me contestaba en francés tampoco yo más o menos seguía a partir de lo que él me contaba yo tenía un grabador es más en realidad el grabador me lo compré en el viaje porque paramos en Panamá y ahí todo el mundo se precipitó eran las épocas era la época de la plata dulce por lo tanto en dólares no era tan no era tan caro comprar las cosas por lo tanto todo el mundo compraba cosas recordás por qué intentaste por qué por qué se te ocurrió entrevistar a Miller y no a Lacan en ese momento hubo alguna negativa o disuasión Lacan estaba muy viejo yo creo que ya era obvio que Lacan iba a darme la entrevista pero yo no sé la verdad que o quizás fue la propia Diana ahí no me acuerdo quizás fue la propia Diana yo hasta no hace mucho todavía creo que tenía el cassette con la entrevista que obviamente terminé de entenderla cuando traje el cassette y me lo tradujeron y lo editamos en fin no recuerdo creo que eso se ocupó directamente el diario no recuerdo quién pero pero bueno yo no volví a leerla y te dije no la encontré así que me gustaría volver pero pero la idea obviamente no era entrar tanto en las cuestiones de una discusión más teórica sino yo me acuerdo que yo me acuerdo haberle hecho una pregunta más por las relaciones intelectuales entre Francia y la Argentina algo así como bueno como un cesto porque en la Argentina me acuerdo haber recurrido a la a la historia yo me acuerdo que yo le conté que es un disparate pero bueno una cosa que uno se le ocurría en esa época me acuerdo que le conté la historia de Sarmiento que escapándose a Chile había dejado escrita en francés ¿no? en las ideas no se matan pero en francés como para mostrarle hasta qué punto el francés y la relación con el francés había sido tan determinante en las ideas de la Argentina pero al mismo tiempo no sé si yo lo pude transmitir en mi pregunta pero también la idea de lo que se implicaba como introducir un elemento de cierta falsificación de la realidad no deja de ser ridículo digamos que alguien se escapa de la Argentina y escribe digamos una frase en francés que probablemente los que lo están persiguiendo no tienen la más pálida idea de lo que quiere decir no sé si lo explico así que era así una idea de una relación muy importante y determinante y al mismo tiempo que estaba siempre sostenida como en un malentendido en algo que no tenía en ese momento lo de las ideas fuera de lugar pero en ese caso era no solo fuera de lugar sino asombrosamente fuera de lugar yo creo que iba por ese lado por el lado de la desviación o el malentendido que podía haber en el traslado de Francia a la Argentina pero bueno tengo la idea de que yo le quería preguntar eso porque ojo yo también aproveché ese viaje para irme a México y en México me fui a conectar con los exiliados digamos argentinos que estaban en México el club socialista lo que habían armado no era un club era el grupo el grupo socialista que sacaba la revista Controversia en fin ahí había gente que después volvió Portantiero Alicó Nudema volviendo a mirar vos o sea yo le hice ahí una pregunta en la que quería meter una mirada que más que con el psicoanálisis quería tener que ver con las políticas intelectuales con la recepción y ese tipo de cosas en las condiciones en que lo podía hacer en ese momento tengo curiosidad de ver cómo quedó eso en la versión en la versión publicada ¿no? ¿no recordás tu impresión por más que no que no hubieras comprendido bien la entrevista ni recuerdas el contenido tu impresión después de entrevistarlo a Miller como si con quién te acabas de entrevistar ese joven francés es más me dedicó no tengo eso sí lo tengo él me dedicó un libro yo había comprado un libro que si no me equivoco es un libro que era como una especie de síntesis como las lecciones y qué sé yo y entonces me puso en francés ¿no? para Hugo que me ha hecho recordar pone una cosa así ahora tendría que buscarlo pero que me ha hecho recordar cosas es que me da la impresión de que yo le pregunté algo sobre él mismo sobre su propia formación o sobre cómo él porque ahí también él tenía algo en lo que en todo caso yo podía sentirme si vos querés interrogado de alguien que llegaba al psicoanálisis desde otro lado ¿no? porque que me ha hecho recordar cosas algo así me pone cosa que yo no hace mucho volví a ver encontrarme con esa dedicatoria y dije ¿qué me hice recordar? yo la verdad que no 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 como como que de pronto tuve la idea porque efectivamente para mí es una incógnita y eso son las trampas de la memoria decir bueno yo le hice una entrevista ¿y yo qué quería sacar de esa entrevista? porque a mí mucho el psicoanálisis como tal como tal los debates teóricos y esto no me interesaba mucho por lo tanto la la si recuerdo esto yo quería referirme a la a la relación intelectual cultural entre Francia y la Argentina para lo cual podía haber usado el psicoanálisis o la filosofía o la literatura no había mucha especificidad ¿no? pero esa dedicatoria me hace pensar que yo por algún lado me metí con la historia con el estructuralismo por dónde venía él no sé qué que tampoco sabía mucho a ver que estamos hablando del 80 sí yo no había leído mucho después digo viste que resulta a veces difícil saber dónde estaba yo en ese momento respecto de lo que hoy uno sabe sobre esa sobre esa historia pero evidentemente algo había algo ahí que me llegó a interrogarlo como para que él me diga que le hice recordar cosas y no hablar del presente del psicoanálisis o de lo que querían hacer con el encuentro o de lo que fuera ¿no? ¿y algo te hacía prever en ese momento la importancia que iba a tener el lacanismo en Argentina? sí, sí pero eso ya estaba ¿no? eso ya estaba yo había sido testigo de lo que fue ese encuentro que se hizo en la facultad de medicina año 74 el cual que está registrado en los cuadernos Sigmund Freud si no me equivoco en el primer número había sido un encuentro muy importante si no me equivoco ahí es donde se inaugura ahí ya no conozco tanto vos por ahí lo conoces más creo que ahí nace la escuela freudiana la escuela freudiana es anterior la escuela freudiana es de 1934 sí es de 1934 hay un encuentro allí que todavía es un encuentro todavía es un encuentro que invita a otra gente porque me acuerdo que por ejemplo que estaba Barenbry que después e incluso Rosichner yo me acuerdo haber llegado yo llegué tarde yo me acuerdo haber llegado al aula magna de la facultad de medicina vos sabés lo que es cuando ya había empezado y haberlo encontrado a Rosichner que yo lo conocía desde que yo había estudiado con él tenemos bastante confianza paseándose como un león podría decirse si no fuera un mal chiste indignado porque no sé qué altercado había tenido con Mazota o sea que venía de una mesa en la que había estado con Mazota y se ve que Mazota y conocían se conocían de la época del contorno te imaginas que Mazota lo había encuñado no sé qué y León estaba furioso o sea que ya en ese momento en el 74 era evidente que lo nuevo creo que parte por eso que yo me empiezo a ver qué hay detrás de eso y empiezo a leer y a buscar ya no no solo la cambia el estructuralismo bueno un poco digamos los muchos libros que salen en esos años sobre el sobre el estructuralismo de algún modo Foucault ¿por qué yo voy a hacer una lectura sobre las palabras y las cosas? había un núcleo que mostraba que el psicoanálisis perdón que Lacan y lo que venía alrededor de Lacan tenía que ver con lo que se venía y con lo que estaba transformando en el campo no solamente del psicoanálisis sino de las ideas en la filosofía en las ciencias sociales ¿no? así que te diría en el 80 eso ya estaba cuando yo te digo bueno de pronto el que pudo reproducir esa versión pirata del del vocabulario le han vendido miles de ejemplares no sé si había otro si había otro libro en ese momento del psicoanálisis o de cualquier otra cosa que circulara de ese modo o cuando sale la la edición de los scripts sale el primer tomo yo lo tengo todavía que se llama lectura estructuralista de Freud que es también de esos de esos años bueno de haber vendido miles de ejemplares estamos hablando varios años antes que el encuentro pero más allá de esa primera implantación más intelectual si querés del lacanismo más vinculada al estructuralismo o al altucerismo si querés en todo caso la pregunta era si algo hacía presagiar para vos el boom del lacanismo más vinculado al 83 el boom de la clínica lacaniana el estallido venía venía antes de hecho eso se veía ya en el en el centro de docencia de investigación ahí estaba el núcleo el núcleo de los que formaban el círculo no sé cómo se llamaba el círculo clínica de las velas donde había varios de los que se habían formado con Mazota en fin o que seguían todavía Mazota nunca tuvo no se viera y bueno ahí había cosas que a mí se le escapaban pero sí varios de los que trabajaban con él Cosentino en fin ese núcleo y si yo lo ve no me acuerdo si yo lo ve también pero que dice y eso atraía muchísimos alumnos estamos hablando del 71 72 eran las cátedras que tenían más alumnos las que tenían una orientación psicoanalítica hacia quizás quizás no era todavía la la escolástica lacaniana pero en todo caso era un psicoanálisis estaba renovado por esa enseñanza y por lo que venía de Francia así que y ahí eran psicólogos eran psicólogos que buscaban formarse y trabajar en psicoanálisis en grueso de esa de esa gente y creo que eso se podía ver también en la en las publicaciones las publicaciones digamos alrededor del centro de docencia e investigación salen editoriales como por ejemplo la editorial Tripp ¿no? que saca empieza a sacar los libros por supuesto aparecía Antonio Godina pero aparecía Barenbli pero vendían muchos y volviendo a Caracas para no para no tenerte mucho más tiempo volviendo a Caracas vos eras consciente un poco de la geopolítica del psicoanálisis lacaniano en ese momento de la disolución de la escuela de Francia bueno un año después de la muerte de Mazota la diáspora lacaniana entre México y Venezuela no tenía alguna idea de los conflictos recuerdo que eso estaba allí que por ejemplo Germán García no fue y se sabía que había ahí como conflictos internos pero pero no yo no sobrevolaba un poco porque la verdad que tampoco yo tampoco estaba como alineado por así decir dentro de las corrientes de los grupos que ahí se movían y eso un poco también era no sé si decir ventaja o desventaja del hecho de haber estado más cerca de alguien como Torrixi que también tenía ese carácter Torrixi no estaba alineado con nadie aunque él mismo podía ser muy sólido en su formación pero lo más cerca que había intentado estar era con Ciarreta y es evidente que ya con Ciarreta hubo un momento en que no podía estar y siguió por su lado entonces yo tenía poco esa colocación de alguien libre de ataduras y por lo tanto podía ir ver escuchar ¿Fuiste la conferencia de la CAN? Sí, eran las reuniones sí, sí las que se hicieron sí estaba ahí no era muy fácil era un lugar muy amplio había mucha gente bueno, había mucha gente que venía de otro lado también había muchos de Venezuela muchos estudiantes ¿viste? había gente de México así que estaba medio lejos pero sí y si no me equivoco también eso como yo tenía ese grabador que me había comprado lo usaba como un chiche y grababa yo creo que como había como había un sistema de auriculares uno podía grabar fácilmente aunque estuviera lejos porque grababa directamente el sonido que venía en el auricular yo creo haber grabado también la voz de la CAN debería revisar a ver si en algún lado no están esos cassettes pero pero sí además no sé si te conté algo pero yo me choqué con la CAN y un ascensor pero bajaba el ascensor y yo bueno bajaba también y de pronto se abre la puerta y está él flanqueado por Diana y no sé por qué más ¿no? por supuesto Diana rápidamente dice no, no, no ya está ya está completo lo preservaban lo llevaban como rodeado y de hecho no interactuaban fue muy notorio eso que yo me acuerdo que uno de los que estaba allí como que era de Venezuela porque él estaba él estaba tuvo todo el tiempo escuchando porque había ponencia como ponencia distinta yo no sé de nada por supuesto y tampoco recuerdo haber escuchado demasiado pero estaba ahí y que alguien se dirigió directamente a él en las intervenciones que se hacían después de las ponencias bueno querríamos que él no conteste estas cosas no me acuerdo qué pero como y fue muy violento como que lo lo interpelaba directamente y Lacan permanecía impasible ni siquiera diciendo no, mire prefiero no hablar lo que sea por lo tanto solo le escuchamos la voz cuando dijo bueno lo que está registrado que dijo y después nunca habló más que yo recuerdo no habló más voy ahora para ir terminando Hugo bueno luego de Caracas estoy pensando en tu primer libro en qué en qué momento empezaste a escribirlo en todo este recorrido es ahí tengo mucho tiempo digamos a mí me empiezan a interesar esos temas ahí se puede ver que yo en la revista en la revista público mirá hay dos cosas que revisando recién la correspondencia encontré encontré así que yo podría revisar la fecha yo presento un trabajito sobre la historia de los manicomios o algo así alrededor de eso a un concurso de la revista todo es historia la revista todo es historia es una revista que dirigía Félix Luna revisando la correspondencia ayer quería ver si aparecía algo de Caracas me encuentro con la respuesta de la que me dicen que no gané el concurso pero que igual tenía interés en publicar la nota que yo había escrito y después está que yo publico en la revista un texto que se daba penalidad y moralización o una cosa así que que es como un anticipo locura locura y crimen psiquiatría criminología o sea que es que yo ya en ese tiempo recuerdo incluso una reunión en la que se discute eso en la asociación de psicólogos todavía ahí y que y que Beatriz Beatriz Salor no conocía de la revista viene y eso tiene que haber sido tiene que haber sido antes por ahí no bueno porque obviamente después de 78 no puede haber sido después pero bastante después ahora ha sido 80 por ahí 80 81 o sea que yo venía ya juntando esas cosas empecé ahí a formarme yo mismo en cierta práctica de investigación mucho en el tanto en la biblioteca de la facultad de medicina como en la biblioteca de la academia nacional de medicina que está ahí en las heras y coronetía lo iba mucho y me encantaba porque en un lugar donde no había absolutamente nadie una biblioteca enorme donde yo trabajaba solo y eran épocas en las que obviamente había que tomar nota porque ahí no había forma de conseguir fotocopias bueno en la facultad sí había una fotocopia pero era raro pero en general tomaba nota así que tiempo tenía porque claro me habían echado de todos lados ya no estaba ni en la clínica o anún ni en la facultad ni en la perdón ni en el ni en el borda así que ahí empecé digamos me acuerdo que yo tenía un manuscrito en la época se escribía máquina tenía un manuscrito y hay dos personas a quien se los mostré uno fue Ricardo Piglia y yo seguía teniendo contacto y el otro fue Tomás Abraham que nunca me dijo nada me lo devolvió simplemente así que que sí después como como lo publiqué bueno no del man porque esto sale a ver ya en el 83 en el 83 aún antes de las elecciones que fueron en diciembre creo o en octubre no me acuerdo no en diciembre fue en diciembre fue el cambio de gobierno en octubre fueron las elecciones bueno ya en el 83 ya había un clima o no podía decir la dictadura se había terminado en fin había mayores restricciones para lo que uno podía decir y eso se nota en la revista también este y yo no sé si Nudelman ya había vuelto porque él él había empezado en México Nudelman exilado en México con la editorial Folios en México los primeros títulos de Folios incluyen hay un título de Kaminsky otro título de ¿cómo se llama? de Rossisner él saca un libro de Rossisner sobre poder no sé qué igual el libro de Marilanga de la memoria de Marilanga que lo saca en México y él trae su proyecto para seguir con la editorial de acá y eso yo creo que él ya está acá en esos años bueno en esos años no, en esos meses no, en esos meses tres así que yo tenía contacto con él a través de punto de vista en fin y yo sí te lo publico y ahí salió 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 en el 83 así que debe haber salido un poco antes habría que ver el pie de 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 imprenta por supuesto ahí sí yo ya había después de ese primer impacto inicial yo ya en esa época había leído mucho más Foucault había leído ya más la versión completa de la historia de la locura había leído y había enseñado Foucault el Vigilar y Castigar que acá llega en el 76 creo bueno sale en el 76 creo que es el mismo año el 76 el 77 se traduce yo de hecho había enseñado un núcleo había un núcleo de arquitectos que trabajaba que habían formado un lugar de enseñanza que se llamaba La Escuelita donde estaba Pancho Lierno bueno ahí yo lo conocía Adrián Goleles y otro núcleo de gente que estaba ahí y entonces con esa idea de pensar la ciudad los temas urbanos en relación con la filosofía cosa que Pancho Lierno traía de los italianos él se había formado en Italia por lo tanto traía las ideas de Cacchiari la relación entre temas urbanos y temas del pensamiento digamos contemporáneo ahí nos invita varios y ahí yo doy un curso sobre Vigilar y Castigar sobre la disciplina había todos los temas que les interesa que tenían como algún interés para los arquitectos alrededor del panóptico etcétera todavía me lo recuerdan algunos yo no sé si alegrarme o pedirle disculpas porque no sé muy bien qué les enseñaba pero bueno yo tenía ya un poco ese arsenal teórico de un camiaje para hablar sobre la fuente que iba al mismo tiempo recogiendo en las bibliotecas médicas Hugo y tu libro tuvo algún tipo de incidencia en que después fueras elegido un año después decano normalizador de la facultad de psicología de la de la de la carrera de psicología en primera instancia creo que sí en fin esto es otra historia porque yo no tenía la menor intención nunca había pasado por por mi cabeza ese proyecto de hecho después yo un poco reconstruí en el momento de las elecciones hace como el peronismo tenía sus grupos que venían trabajando sobre distintos temas también en la universidad en el radicalismo había hecho lo mismo en el radicalismo había como dos como dos núcleos en el caso de la juventud se nucleaban lo que era la juventud radical y la juventud radical revolucionaria eran los mismos dos núcleos y lo que sé que esos dos núcleos tenía eso lo supe después o lo fui sabiendo lo fui sabiendo en ese tiempo cada uno tenía un candidato en realidad había dos candidatos ¿no? por un lado lo llevaban a Duarte respondía un poco a la acción de los viejos graduados Duarte bueno vos lo conocés Duarte Adela en fin Sally Schneider etcétera formaban un núcleo que eran los graduados de la carrera de los 60 y el otro núcleo lo llevaba a Arari que tenía que ver más con una reorientación más hacia el psicoanálisis porque Arari no disimulaba que quería hacer una facultad de psicoanálisis y ahí había como una situación de mutuo interferencia como que no se podía ninguno terminaba de prevalecer y entonces es el propio Delich que ya estaba designado como decano perdón como rector como nuevo rector normalizador de la universidad que dice bueno tráiganme un tercer nombre y alguien yo he tenido varias versiones de quienes varios que se presentaron yo fui el que propuse tu nombre pero bueno esas cosas no se sabe cómo sale pero del núcleo el núcleo que proponía a Aníbal Duarte alguien dice bueno buscamos digamos yo diría mi nombre del núcleo del núcleo de psicólogos que me proponen sale más de mi actuación en la asociación de psicólogos ahora él Delich probablemente tuvo más peso el hecho de que me podía conocer por mi relación con Punto de Vita y por mi libro entonces las dos cosas probablemente jugaron y que finalmente terminara ofreciéndome Deliche cargo y bueno yo finalmente acepté y el proyecto en sí de la creación de la facultad porque vos asumiste en el 84 como delegado sería normalizador de la carrera ¿no? delegado rectoral sí delegado rectoral porque en ese momento la carrera yo asumo a fines del 83 en realidad no principio del 84 porque justamente fue la última de la facultad o de las carreras que pudo resolver su su situación en cuanto a los nombramientos justamente por eso también Deliche estaba un poco como urgido de tener a alguien para anunciar la nómina completa y el proyecto de creación de la facultad vino de yo inmediatamente en la medida en que yo entro porque en realidad yo aparezco como un nombre alternativo pero no estoy por encima de esa contradicción porque quienes me proponen formaban parte del núcleo que proponía Nival Duarte por lo tanto de entrada incorporo al elenco y además me parece que es lo que salvó me dio un plafón para actuar pero además conocía muy bien la historia de la carrera y habían participado muy fuertemente sobre todo en el caso de Nival así que yo me incorporo y ellos van a formar parte o varios de ellos van a formar parte de la gestión así que aparece el proyecto bueno es sabido la carrera no podía seguir mucho tiempo en esa situación anómala no existen carreras dependientes del rectorado que no estén adscritos en alguna facultad por lo tanto lo que había que ver es o integrar nuevamente filosofía y letra cosa que no quería hacer nadie o bien crear la facultad bueno finalmente elaboramos el proyecto ahí él trabajó mucho Nival 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 que trabajó mucho en el proyecto que supongo que en la facultad de libertad un proyecto bastante digamos bastante extenso y fundamentado de la creación que terminaba haciéndose hacia el 85 si no me equivoco en diciembre del 85 bueno y ahora ya para terminar bueno agradeciéndote por esta larga entrevista te preguntaría cómo fue la creación de la Cátedra de Historia de la Psicología que eso ya abre para una futura entrevista sobre tu historia como uno de los que inauguraron ese campo de los estudios históricos de la psicología el psicoanálisis en la Argentina pero simplemente como para dejar eso indicado me gustaría que comentes brevemente ese ese bueno yo recién ahí recién en ese momento se me plantea qué lugar podía buscar en la universidad de hecho yo en esos años me había presentado a un concurso que se hace para incorporar psicólogos clínicas a los hospitales de la ciudad obviamente durante un tiempo yo seguí con mi consultorio y y bueno me presenté con la idea de lo que no hice fue pedir pero podía haber especulado y pedir la reincorporación en el cargo pero no lo quise hacer porque finalmente yo había renunciado y tendría que haber justificado que esa renuncia estaba un poco forzada por las circunstancias pero bueno yo lo quise hacerlo así que en la medida en que yo estoy allí empiezo a mirar un poco me doy cuenta de ahí ya sí después de mi libro yo seguía más y después de lo que se me abre y se me abrió en esos años en la conexión con la con el núcleo de punto de vista donde el sesgo hacia la historia fue muy fuerte en otros que tampoco venían de la historia como es el caso del propio Carlos Beatriz de algún modo también en algunos trabajos trabaja sobre fuentes históricas entonces ella tenía claro que en fin que ese era un lugar posible y de hecho decido presentarme cuando se abren los concursos yo decido presentarme esa cátedra estaba ocupada inicialmente cuando yo me hago cargo por García Don Rubia que era un viejo profesor que venía digamos de los años 60 desde la creación de la creación de la carrera casi seguramente y y que además había sido había sido había sido el primer delegado rectoral en la carrera de psicología en la primera época de la dictadura el primer delegado rectoral es él después yo no recuerdo a ver si él sigue un tiempo no está dentro de los profesores que son cesanteados yo lo considero bueno que él tenía sus antecedentes prefería que eso se resolviera por el concurso yo creo que renuncian no tengo claro pero hay un momento en que él ya no está y quien está en cargo de la cátedra renunció a Rossi pero no recuerdo si renunció primero o falleció o al revés entonces al presentarme el concurso queda congelado porque eso estaba establecido en la normativa que si el decano o secretario o autoridad de la facultad se presentara a un concurso ese concurso queda congelado hasta que el candidato presentado deje de la autoridad así que yo me presenté en ese momento pero el concurso se resolvió mucho después se resolvió casi casi en el 90 ¿no? o el primer 90 pero mientras tanto sí yo ya por un lado pedí mi ingreso al CONICET yo me equivoco en el 87 por ahí 86 87 cuando dejo prácticamente cuando dejo de estar a cargo de la de la facultad entré al CONICET y en la propia facultad encontré la posibilidad a través de la creación del programa de investigación y quedé como profesora de honor en ese momento yo estuve como profesora de honor durante un tiempo en la cátedra de Manfé que era de psicología institucional y daba algunas cosas que tenían que ver ahí con historia de la familia en fin alguna de las cosas que yo venía trabajando yo había ganado una beca además yo gané una beca en esos años una beca de social science para un primer trabajo de cual algunas cosas publiqué que era sobre historia de la familia representaciones sobre la familia en la Argentina empecé a trabajar en esos años ahí hay algunas cosas que yo publiqué también sobre José Ingenieros el amor y ese tipo de cosas así que yo ahí sí tenía ya una orientación más definida a ese campo de investigación que ya se me había abierto con el libro y que pensaba continuarlo y el hecho de que el concurso quedara postergado y en realidad yo no tuviera que asumir responsabilidad de docente durante mucho tiempo varios años me dio tiempo para formarme me acuerdo entonces que empecé a buscar recuerdo que que conseguí en la biblioteca que era el CECIME ¿cómo se llamaba? CECIME ¿eh? el CECIME ¿eh? el RIMOLNI en la biblioteca de RIMOLNI encontré la colección que él recibía del Psychological Abstract y ahí empecé a encontrar referencias me encontré con bueno con los autores que después incorporé a la cátedra pero que tuvimos tiempo de traducirlo como como Dan Singer o los que trabajaban en la History of the Behavior History of the Behavior of Sciences todo eso en momentos en que era muy difícil conseguir a través de los amigos que viajaban que me traían fotocopias que todavía tengo algunas de esas de esas publicaciones que empezamos a armar ahí se armó una una como un grupo que seguíamos un seminario de formación donde de los primeros que estaban era bueno Marcela vos viniste un poco después me parece no sé exactamente en qué año y en algún momento muy rápidamente se incorpora Pablo en fin Hugo Krapen ese núcleo que se va en realidad se forma para la enseñanza cuando todavía no teníamos que hacer nunca se nos dio un tiempo para formar bueno Hugo eso ya es como el comienzo de otra historia y quedaría para otra entrevista pero mil gracias por esta extensa entrevista que creo que no tiene desperdicio bueno muchas gracias a vos espero que todo esto sirva seguro seguro un abrazo bueno me 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 Gracias.